Muy, muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Pasión de Hincha Fútbol Femenino Sub-15, fecha 14, la última jornada del Balampié de Mujeres de esta categoría Estamos aquí en la cancha del Estadio Monumental para el partido entre Colo-Colo versus Abdax Italiano Un Colo-Colo que, como lo decíamos la semana pasada, llegó a los 30 puntos Trae el triunfo ante Boston College por 3 a 1, lo que le dio el campeonato Donde hoy día levanta la copa aquí en el Monumental Mientras que Abdax Italiano viene con 17 unidades y una diferencia de 2 goles La campaña con los goles ha sido perfecta, 11 partidos ganados, 64 goles a favor Solamente 9 en contra, mientras que Abdax Italiano viene con 27 goles a favor Y 24 en contra, no me encuentro solo, quiero saludar a Brian Foster en el trabajo audiovisual Y también a Juta Naito en la labor de comentarios Muy buenas tardes Juta Buenos días Buenos días, mejor dicho Sí, hola a todos Hoy día vamos a tener un partido donde se encuentra O sea, va a haber un encuentro entre Colo-Colo y Abdax Italiano Los dos equipos son muy buenos También destacar que en Colo-Colo las jugadoras todas son buenas individualmente Es difícil elegir la figura porque como equipo se encuentra muy bien Fue un campeonato muy emocionante para Colo-Colo que ya logró el campeonato Así que esperemos que este partido también sea reflejo de todo lo que ha pasado en esta temporada Muy rápidamente con las vías del encuentro Renata Videla secundadas por Contanza Salinas como asistente 1 Leidy Muñoz como asistente 2 Y cuarta árbitra Valeria Palma Formación de Colo-Colo El 11 que va a disponer hoy en esta gloriosa mañana Claudio Soto con la 1 Contanza Albornoz 3 Aixa Helvinger 15 Scarlett Ampuero 14 Zayén Santana 16 Fernanda Jaramillo 18 Margarita Coyinado 13 Javiera Gutiérrez 8 Para Heysel Prado 7 Anaís y Fuentes 16 Rachel Ramírez Y 11 Bárbara Medel Banca de Suplentes con la 12 Valentina Ahumada 4 Almendra Romero 2 Geraldine Correa 17 Kisi Cortese 10 Paloma Bustamante 6 Paula Campos Y con la 5 La central Catarina Segovia El 11 que va a disponer Valeria Luca Yuta 23 Yael Benítez 2 Pia Guzmán 4 Meilín Muñoz La número 7 Jimena Astorga La número 5 Javiera Martínez Número 8 Constanza Espinosa 16 Laura Vargas 13 Isabel Sepúlveda 10 María José Muñoz 14 Catalina Barca 15 Loreto Rojas Con el 11 inicial de Audax Italiano Y en la banca estará 3 Paz González La número 17 Valentina Hernández 9 Millaray Fuentes La número 18 Saray Gaete Y la número 6 Javiera Molina En el equipo de hoy De la entrenadora Valeria Luca Cuando ya están Ambas escuadras En la cancha del Estadio Monumental Para hacer el clásico Sorteo O sea donde irá a atacar Colo Colo Y también El conjunto Del verde De los Valles Que es el Audax Italiano A través del Facebook Live De Pasión de Hinchas Saludando a toda la gente Que está A esta hora en sintonía Dando sus comentarios ¿Por qué no? También Que nos ve A esta hora De la mañana Cuando saludamos A Johanna Mondaka Saludamos Quien dice Vamos Audax A José Carranza Y a Flavio Magnolfi Entrenador resistente Del Audax Italiano Femenino De la serie Sub-17 Y también De la De primera División Y de toda la gente Que se suma A esta hora En sintonía Por medio del Facebook Live De Pasión De Hinchas ¿Algún pronóstico En sí que Jutta Por el cual Te lo puedas jugar En sí Una otra Es que va a venir Igual con todo Por más que Este en el tercer lugar Audax Está bien Tiene harto Poderío Ofensivo Pero igual Colo-Colo Tiene sus Sus cartas Así que Bueno Yo me la juego Diciendo que va a ganar Colo-Colo Pero no sabría Decirte el resultado Porque Uno nunca sabe Y no me la quisiera Jugar dando algún Resultado en específico ¿Y tú Jerko? Más que nada Va a ser Un entretenido Partido Bien parejo Yo creo que Va a ser De muchos goles Yo veo goles De Colo-Cru Y también Dado Ex-Italiano Opino lo mismo Harto goles Y un partido emocionante Se nos va a venir En el día de hoy Cuando Finalmente Colo-Colo Ganó El sector izquierdo Va a atacar De izquierda a derecha Mientras que Dado Ex-Italiano Lo hará De derecha A izquierda De su pantalla Cuando ya Se van a acomodar Las once iniciales Del elenco De Claudio Soto Y también De Valeria Luca Recordarles que hoy Colo-Colo va a levantar La copa Producto de que Tiene Tres puntos más Que la Universidad de Chile Que ayer ganó Por un a cero Con gol de Sofía Valderas A Boston College En el centro deportivo azul Sí, fue un buen partido Sofía Valderas Que nos ha demostrado Un muy buen juego En todo lo que viene Esta temporada Y ha mostrado Ser una de las mejores De este campeonato Y también Decirles que A las 10 y media Amigos Va a jugar Unión La Calera Frente A Palestino Ganó Como lo decíamos Con gol de Sofía Valderas Cuando Rodó La pelota Aquí en la cancha Dos del estadio Monumental Helfinger Otra para Scarlett Ampuero Ya se muestra Sayen Santana Otra con Scarlett Se quiere mostrar Margarita Coyinao El remate De la Cote Muñoz Para el Audax Sí, desde unos 25 metros El primer aviso Del Audax italiano En solo segundos 26 segundos Del primer tiempo Cuando quiere ir a buscar Con todo Scarlett Ampuero No alcanzó a llegar Va a ver Lateral ofensivo Favorable Para el lado Ex-italiano Que ingresó con todo De buena manera Y despertando Cuando aquí la pelota La tiene Javiera Martínez Salía rápida Del equipo Popular A través de Margarita Coyinao Más atrás El juego Con Sayen Santana Se empieza a mostrar Se quería mostrar Javier Gutiérrez Ahora arrancando A la velocidad De la luz Era Bárbara Medela Ahí para reventar ¿Por qué no? La número 4 Maylin Muñoz Prefirió tocar En corto Para Jimena Storga Cuando quería Sumarse al ataque Loreto Rojas El balón Ya lo tiene El equipo De Claudio Soto Con Lateral ofensivo Si bueno Acaba de partir Un partido Donde Audax Italiano Avisó Desde los primeros segundos Y bueno Aún no he visto Juego Colo-Colo Pero Audax Se muestra Que quiere Realizar una presión Muy alta Por lo que le va a costar Salir a Colo-Colo Balón Que lo recupera El cacique femenino Aquí ya la quiere Anticipar De buena manera El equipo De la Audax Italiano Y lo hace Por media hora De su jugadora La número 14 Catalina Barca Ahí bien para quitar Scarlet Ampuero Tocando Con La número 8 Con Geisel Prado Balón que lo recupera El Audax Bien para sacar Zayén Santana Mejor que Karateca Y Coyinó Que toca con su portera Contanza el borrón La número 1 Del cacique Zayén Santana Juego que le va a pertenecer Al cacique Por medio de Javier Gutiérrez Ay no le creyó Finalmente La lateral por izquierda De Colo-Colo Gira Fernanda Jaramillo Va a ver Lateral ofensivo Favorable Para el equipo Del verde De los valles Que es el Audax Italiano Ya para buscar la pelota María José Muñoz Buscando con quien Juntarse Laura Vargas La pide Catalina Barca Balón profundo No alcanzó a llegar Catalina Barca Ni menos Tampoco Loreto Rojas Ya la tiene en su poder Contanza el borrón La número 1 De Colo-Colo Quien ya jugaba Para Geisel Prado Y ahora con Ahí está Helpinger Cuando quería conectar Era Geisel Prado Bien para sacar La número 4 Meili Muñoz Salía rápido El equipo del ADEX Italiano Bien para recuperar Era Ahí está Helpinger Jugando Laura Vargas Y el balón Que lo Reventaba No más Mejor Que Chulí Scarlett Ampuero Balón que lo recupera El equipo del ADEX Italiano Prendiendo Los motores mejores Que Autofórmula 1 Colo-Colo Y no alcanzó a llegar Era por el carril liestro Anaís y Fuentes Y él la tiene en su poder La portera Yael Benítez Con la 23 Bueno Inoportunos errores En la salida De Colo-Colo Y una presión alta De Audax Italiano Que le ha permitido Realizar una reconvención Ofensiva Rápidamente Estamos viendo Una construcción de juego Con un juego Asociado por parte De Audax Italiano Ahí está Helpinger Ya para buscar A Geisel Prado La saca Nomás Jero Martínez Uno, dos, tres, cuatro Quiere venir el ADEX Italiano Pero Toca nomás Scarlett Ampuero Con su portera La portera Con tan salbornoso Otra para Ampuero La presión alta Que la quiere realizar La catabarca Zayen Santana Tiene capo Para avanzar Jugando el equipo Popular Por medio de Aiza Helpinger Te lo cuenta Aquí en el Face of Ley De pasión de hincha Balón filtrado Va a correr Anaís y Fuentes No alcanzó a llegar Pero si llega La portera Número 23 Yael Benítez Del equipo De Valeria Luca Ya para buscar Por qué no El largo A la número 15 La del Audax A Loreto Rojas También A Laura Vargas El balón que lo recupera Margarita Collinao Jugada Que sale rápidamente El equipo De las Itálicas Por medio de María José Muñoz Cuando Reventaba Nomás Anaís y Fuentes Va a ver Lateral ofensivo Favorable Para las verdes Cuando Están diciendo Más atrás A Javiera Martínez Para que busque La compañía Con Catalina Abarca Prefería hacer el juego Más atrás A zona defensiva Donde Estaba La número 4 Mayli Muñoz Para cambiar de frente Para que se mostrara María José Muñoz Pero va a llegar La propia Fernanda Jaramillo Ya para Jugar el equipo Del Audax Italiano Salida rápida Esta vez Del Popular A través De Zayén Santana Cuando Va a ver Juego Desde la banda Favorable Para el Popular Ya jugando Rápidamente El Audax Bien para sacar Scarlet Tampuero Otra con Margarita Collinao El fútbol Que lo hace El equipo Popular Va a ver Tiro ligre Favorable Para el Audax Italiano Tenemos 5 minutos Y esto se mantiene 0 a 0 entre 0 a 0 entre Colo Y Audax En estos primeros minutos Colo Colo Sigue complicado En la salida Lateral En Parás Abarca 8 de Contanza De Contanza Espinosa Colo Colo Ahora está Acercándose un poquito Más al área De Audax Italiano Mediante Balones O sea Pases Filtrados Probablemente Pueda concretar Pronto Yerko Aquí ya quiere Jugar rápidamente Helpinger Otra parada Cuando aparecía Obviamente La número Obviamente 8 Quiere finalmente Prado Para el equipo Di Claudio Soto Era el 1 a 0 Favorable Para el equipo Popular Si era Fue muy cerca Muy buena jugada Una pareta Y un pivoteo El balón Pasó muy Muy cerca Del palo Geisel Prado Que tiene Un remate potente En su pierna derecha Aquí va a lanzar Ya rápidamente Yael Benito Para buscar El largo A Catarina Barca A Loreto Rojas En las dolenteras Potentes Que tiene arriba El equipo De Valeria Luca Cuando Va a haber Lateral defensivo Favorable Para el equipo De las Itálicas Va a ir a buscar La pelota Jimena Storga Para pedirle Mayor movilidad Y mayor Quizás poder De creación Alacote Muñoz Que ha estado Anulada En estos 8 minutos Primer tiempo Si Le ha costado Un poco Pasar Entre las líneas De Colo Colo Pero la presión Alta Audex Italiano Está complicando También la salida Así que ahí Tienen que aprovechar Los errores Audex Italiano Espinosa Espinosa Encarando Tocando Para quien Para Laura Vargas Esta es Vargas Ante la presión alta De la jugadora Javera Gutiérrez Por eso tuvo que hacer El juego Más atrás Con la número 7 Para Jimena Storga Bien ahí La presión alta Bárbara Medel La contra Que la empieza a armar El elenco De Claudio Soto Que es Colo Colo Cargando Medel 1, 2, 3, 4 Tiene para tocar Hacia la derecha Con el Geisel Prado Viene Prado Otra para Medel 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 Había antes Falta Falta en ataque Falta de Bárbara Medel Va a haber tiro libre En favor del elenco De Valeria Luca Si lamentable Para el equipo Colo Colo Que estaba Teniendo un buen Contraataque Con Bárbara Medel Que corrió Gran parte De la cancha Ya para Jugar rápidamente El equipo De Valeria Luca Va a sacar el largo A buscar A Isaac Helvinger Irá llegar El lado Que se atrae Cadrina Barca No Llega primera La portera Contanza Albornoz Para adueñarse La esférica Margarita Quiere prender Los motores Mejor que un jet El equipo De Colo Colo Helvinger Cuando Se fue la pelota Va a haber Saque de costado Restaurante Muerto de hambre De la región Del Maule Favorable Para el equipo Del Adax Italiano Que sigue igualando 0 a 0 Minuto ya 10 Del primer tiempo Yuta Se están igualando En un partido Bien parejo Con un Colo Colo Que está buscando Los contraataques Con balones filtrados Que Ha salido Algunos pases Medio Largos Así que No ha logrado Llegar Tanto al arco En excepción Con un balonazo Que fue de Bárbara Medel Que fue casi Fue casi gol Yerko Completamente Aquí jugando Espinosa Sacando Margarita Collinado Ya para buscar El largo A Anaís Fuentes Tomando Las banderas Otra con Javier Gutiérrez Viene cargando Gutiérrez Ahí para Reventar Era Meili Muñoz El balón Que va a llegar A Zayen Santana Ya para Jugar Rápidamente Con Geisel Prado La pide En el ataque Ramírez Bien para Sacar Jimena Storga Va a haber Réplica Para el equipo Del Audax Y talidad No Cuando Ahora No alcanzó A llegar Finalmente Laureato Roja Va a haber Lateral Defensivo Favorable Para Colocolo Saludamos A Pamela Guzmá Salud a las chicas Del Audax Para vos Quiero decir Te amamos Dice también Yona Mundaca Saludar A Jai Martínez A Esteban Figueroa Aquí presenta Nuevamente Desde Valparaíso Aguante Pasión de hincha A Camila Vara Vamos Jairo Martínez A Monche Herrera Ramón Herrera Mira Papito La Coni Teresa Morales Vamos Jairo Martínez A María Neira Vamos Pia Guzmán A José Jaramillo Vamos Feña Jaramillo A Elías Muñoz Vamos Tanitas Cuando aquí quiere cargar El Audax Se quería llegar Relatos Rojas Pero bien atenta Segurísima Con tan salbornos Para quedarse Con la pelota Saludar también A Elías Muñoz Vamos Tanitas A Flavio McNolfi Bien la presión alta De Audax Complica la serie De Colo Colo Y Ana María Vargas Vamos Audax Italiano Cuando ya quiere jugar Rápidamente El equipo De Colo Colo Bárbara Medela Bárbara Medela Irá Yigarra Y el Benítez Sí Para reventar Con pierna derecha Ahí mejor Que Karateka Ya jugando En zona ofensiva El equipo De Las Itálicas Te lo cuenta Aquí en el Face Es un live Pasión de hincha Porque el deporte No para Acá en PDH Minuto Ya 12 Del primer tiempo Están 0 a 0 Colo Colo Y el Adax Italiano Cuando va a haber Lateral Barbería Andrópolis Favorable Para el equipo Del Adax Italiano Recordarles también Que vamos a estar Al final del partido Con la crack Barbería Andrópolis De este partido Lateral Lateral Ofensivo Favorable Para el eterno campeón Que igual a 0 a 0 Y que momentáneamente Está bajando Obviamente Va a ser El campeón Ya sea Ganando Empatando Perdiendo Ante el equipo Del Adax Italiano También Recordarles A los amigos De De Palestina Unión La Galera Que se está jugando Que se va a jugar A las 10 y media Así que Queremos también Que nos vayan comentando Ahí todos los pormenores Por nuestro Face of Light Pasión de hincha Los goles Y es que Hay también Cartolinas amarillas O cualquier cosa Ahí en el Obviamente En el En la reina Cuando aquí ya quiere jugar Rápidamente El equipo Del Adax Italiano María José Muñoz Viene en la presión alta Javiera Gutiérrez Bien para reventar Era Jimena Astorga No alcanzó a llegar Javiera Martínez Le faltó gasolina Va a ver Lateral defensivo Favorable Para el Popular Yuta Si perdón Por si me equivoco Pero según yo Yo creo Que adelantar Un poquito más Las líneas Para Colo Colo Para poder Armar un mejor juego Yerco Sí Lo que tiene que Realizar el equipo Del Adax Italiano Es que quiere llegar Con mayor peligrosidad Al pórtico De Contanza Albornoz Aquí llega a jugar Argentina Barca Uno Dos Tres 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 Cuatro Bien Ahí mejor Para sacar Que chulira Es que le dan Puedo Aiza Helpinger A correr A la velocidad Entre en bala Era Anaís Y Fuente Y era llegar A la pelota No alcanzó Y llegar finalmente Va a haber saque De fondo Favorable Para el cuadro De Valeria Luca Cuando saludamos Arturo Jaramillo Papá de Fernanda Jaramillo Colo Colo Vamos Fernanda Con todo Eres la mejor Más bien El tío La sobrina Mi regalona Está diciendo Saludar También A toda La gente A Oliverio Fuentes A Contanza Piñac También Ahí había Caesas Mansivo De Geisel Prado Para buscar A Ramírez Lateral Afansivo Favorable Para el elenco De Claudio Soto Va a ir a buscar La pelota Aiza Helpinger Para vivirle Mayor movilidad Porque no Anaís Y Fuentes A Rachel Ramírez También El juego Que lo quiere Sacar del fondo El equipo Del lado Axi De Liano Por medio De Javier Martínez Va a ver Nuevo El lateral Esta vez Acrisero Mundo En acrílicos Favorable Para el popular Helpinger Ya jugando El equipo De Colo Colo Le quiere pegar Porque no Geisel Prado El remate Cuando le pegaba Era finalmente Bárbara Medel Que le daba Pero Completamente Muy desviada A ese balón Va a haber Saque de fondo Favorable Para la escuadra Del lado Más bien Era la 16 Rachel Ramírez Sí Colo Colo Se está Acercando Más Al arco De Audax Italiano Ahora Con una Jugada Que partió Desde El saque De banda Lamentablemente Fue un tiro Desviado Y no Logró Marcar El primer Gol Del partido Más bien También Recordarles A los amigos De Colo Colo Que Colo Colo El día Viernes La femenina Ganó por 5-0 Sport Girls Perú En Brasil Utah Sí El primer Partido Lamentablemente Lo perdió Con Santos También Teniendo en cuenta Que las brasileras Tienen muy buenas Jugadoras Y ahora Colo Colo Logró Tener su primer Triunfo En Copa Libertadores Así que Que sigan así Representando Nuestro país También A todo el pueblo Colo Colo Para dar Otra alegría más Sin duda Y el día lunes Frente a Deportivita De Bolivia 19 horas Para por qué no Asegurar la clasificación A semifinales De la Copa Libertadores Femenina Sí Colo Colo Tiene muy buen equipo Con una Yesenia Huenteo Que está Mostrando Su poderío Goleador Quien es Tercera goleadora Creo que de la Copa Libertadores Así que Esperemos que Colo Colo Para clasificar A semifinales De la Libertadores Y también Carla Torres La Venezolana Que ha estado Completamente Inspirada También Sí También Por supuesto Cuando Ya quiere jugar El Ladax Italiano Por medio Del lateral Defensivo María José Muñoz Finalmente va a haber Lateral Para el otro equipo Que es Colo 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 Quien ya busca Rápidamente El primer tanto Pero Hace muy bien El trabajo De la reconversión Defensiva Del equipo Del Audax Sí Una reconversión Defensiva Buena Con un Colo Colo Que ahora estoy viendo Que igual está Adelantando sus líneas Tal vez para poder Tener un equipo Más ofensivo Yael Benítez Tenemos ya Cuanto 17 Y del primer tiempo Sigue el empate Acá En la cancha 2 Del Estadio Monumental 0 a 0 Claudio Soto Quien Ve el partido Parado Al igual que Valeria Luca Dando las instrucciones Pidiendo ahí Mayor ataque Con sus líneas O dirigidas Javier Gutiérrez Salía rápido Porque no Encontrataque Para el equipo Popular Otra con Gutiérrez El equipo De Valeria Luca Que quiere El 1 a 0 Pero viene En la recuperación El equipo Del cacique Por medio Es Carletampuero Otra para Isa Helfinger Viene la rubia Helfinger Quería ya buscar Ya rápidamente Anaís y Fuentes Rachel Ramírez 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 Había salido mal La portera Yael Benítez Pero Finalmente Ahí saque Ahí saque de fondo Más bien Favorarle Para el lado Exitaliano Se aprovechó La mala salida De Benítez Que parece Que no se dio cuenta Que venía Rachel Ramírez Hacia el balón Y casi Casi Logra tener Una buena jugada Ahí Yerco Sin duda Alguna Cuando Aquilla quiere jugar El equipo De El lado Exitaliano En zona Defensiva Ya para despejar Meiline Muñoz Balón que lo recupera Colo Colo A través De Anaís y Fuentes Encarando Por qué Del face El face De Pasión De Hinchas Si Esenia Huenteo Si Un Colo Colo Que ha demostrado Su poderío Ofensivo Y también Su Reconversión Defensiva La cual Sin duda Ha permitido Colo Colo Que en este partido Pudo mantener El arco En cero Más que nada Así que Felicitar a todo El plantel De Colo Colo Femenino Si es que nos está Viendo A esta hora De la mañana Allá en Tierra Carioca La tierra De la samba Allá donde se baila De manera espectacular En Brasil Si Esperemos que Lo estén pasando bien Que lo estén disfrutando Porque el fútbol En realidad Es algo muy bonito Y esperemos que también Estén felices Con su actuación Porque a nosotros Nos ponen Contento cuando Colo Colo Le está yendo tan bien Como ahora En la Copa Libertadores Y esperemos Que O sea También darle la suerte Y felicitaciones En el trabajo Que han hecho En esta Copa Libertadores Y que se viene bueno Ahora Si es que clasifican A semifinales Completamente Porque también Hay que recordar Que bueno Equipos como La Urquiza De Argentina También El propio Santos De Brasil Aldax Susasco Que fue el campeón De la edición pasada Por algo En la Copa Libertadores Yersco Con equipos muy buenos De parte de todos los países De Sudamérica Cuando Ya se va a renudar El fútbol Aquí en la cancha De la Monumental Minuto Ya 21 El primer tiempo Será ser igual En Colo Colo Y Aldax Italiano Salía rápida Que quiere armar El Aldax Italiano Jimena Storga Va a ver Lateral En Parás Llega Llega nomás Laura Vargas Viene el trabajo Del kit Colo Colo Otra con Anaís Fuentes A Isa Helpinger Geisel Prado Prado Llega muy bien Javiera Martínez Cuando hacía bien El trabajo La anticipación Anaís Fuentes Va a ver Saca de fondo Favorable Para el Aldax Italiano ¿Y quién le hace falta En sí Yuta Al lado del Italiano Para poder llegar Quizás con un poco De más claridad Al pórtico De Contanz Alborno Un poquito más De balones Filtrados También ver los espacios Que tienen Por las bandas Porque tienen Un equipo Que está bien abierto En los extremos Así que Y también aprovechar La velocidad De su jugadora Colliró el remate Sí De unos 40 metros En el 1 a 0 Favorable Para Colo Colo Pero muy bien Segurísima Ahí como actriz De Hollywood Jael Benítez Ya para Buscar rápidamente El equipo Del Aldax Italiano Reventando Jimena Astorga Para buscar La compañía Con María José Muñoz Va a ver Lateral defensivo A Criser Un mundo Un acrílico Favorable Para Colo Colo Jaramillo Lapides Ahí en Santana Bien ahí Enganchando Para tocar Porque no Con Prefirió avanzar Ahora sí Para tocar Con Scarlett Ampuero Profundizando Hacia la derecha Con Isaac Helpinger Tres cortes De cancha Pase filtrado Hacia Rachel Ramirez No alcanzó a llegar Pero Ya la tiene Con sus pies La portera Yael Benítez Están buscando Balones filtrados Por parte De Colo Colo Pero han salido Largos Y eso Y eso No le ha permitido Lograr Realizar Algún remate Hacia el arco Ya cargando Era La número 14 Catalina Barca Le faltó Mayor velocidad Para llegar Ese balón Por eso Va a ver Lateral defensivo Favorable Para el eterno Campeón Ay, ay, ay Ahora no la pudo Bajar de buena manera Isa Helpinger María José Muñoz Cargando Muñoz Uno, dos, tres, cuatro Bien ahí Con el cuerpo Geisel Prado Recuperando el equipo De Laudax Por medio de Constanza Espinoza Abriendo Ya para Jimena Astorga Astorga Muy bien Muy bien Constanza Alborno Otro remate Clarísimo Del elenco Las itálicas De Valeria Luca Minuto ya 24 Del primer tiempo Yuta Si fue un tiro potente Muy buen Ramate hacia el arco Desde fuera al área Pero mejor Mejor estuvo La arquera Colo-Colo Constanza Alborno Yerko Ya jugando El equipo De Claudio Sotos Ahí en Santana Jaramillo Bárbara Medel Prendiendo las turbinas Mejor que un avión comercial Cargando Medel Uno, dos, tres, cuatro Buscando su meta ¿Por qué no? Ay, ay, ay Muy bien ahí Para hacer Para poner la seguridad defensiva Como una espartana De la media Era Meli Muñoz Lateral ofensivo Favorable Para el Popular Yuta Si, buena conducción Por parte de Bárbara Medel Que Se parecía Al primer contraataque De Colo-Colo En los inicios De este primer tiempo Yerko Balón que lo Quiere recuperar El lado de Axitaliano Ahí para pelear Loreto Rojas Para cambiar de frente ¿Por qué no? Preferió Quería jugar Hacia la zona defensiva Pero la recupera Anaí Sifuentes Cargando Sifuentes Encarando Viene Sifuentes Rachel Ramírez Quiere aparecer por la izquierda Quiere llegar Bárbara Medel Pero Revienta nomás Jimena Astorga Va a ver Lateral ofensivo Restaurante muerto de hambre De la región del Maule Favorable para el eterno campeón Ya para ir a buscar Fernanda Jaramillo Pedirle mayor conexión Mayor sintonía A las delanteras A Rachel Ramírez A Bárbara Medel También A Anaí Sifuentes También Lo que puede aportar En la labor de creación Geisel Prado A buscar Margarita Coyinao Cargando Coyinao Tenemos ya 26 recorridos Del primer tiempo 0 a 0 Entre Colo-Colo Y a Odax Italiano Ya jugando Jaramillo Para jugar Y rápidamente Con Bárbara Medel A buscar Rachel Ramírez Bien para Sacar nomás Para Reventar Meili Muñoz Salida rápida Por medio De Jimena Astorga Cargando Astorga Pasando nomás Encarando Preferió tocar Hace el medio Pero se equivocaba La entrega Bárbara Medel Era Bárbara Medel Que le daba Con pierna derecha Desde unos 28 metros Pero allí la tiene En su poder La portera Yael Benítez La portera Del Audax Italiano Yuta O sea Colo-Colo Le falta un poquito Más de precisión En la parte De la construcción De juego Ha tenido varias oportunidades Así que solo Le falta aprovechar Al igual que Audax Italiano Con tan salvor Para quedarse con la pelota Aplausos del público Colo-Colino Los papás De las jugadas De la Sub-15 Margarita Collinao Balón profundo A correr Era la velocidad Tren bala Anais y Fuentes Si Fuentes Si Fuentes Lo grito No Era el 1 a 0 Era el 1 a 0 Yuta De manera increíble Le pegó la velocidad Un cubito espacial No me lo puedo creer Era la apertura De la cuenta De Anais y Fuentes Si Ahí le costó Controlar A Javiera Martínez El balón largo Que era Para Anais y Fuentes Le quedó Anais y Fuentes En el borde del área Remató hacia el asco Pero por poquito Por poquito No fue el primer Tanto de este Partido Yerco Saludar A Rodolfo García Vamos Tanitas A Máfe Bello Vamos Laura Vargas A María Neira Vamos Pia Guzmán A ganar hija A Karen Meloso Vamos Audastana Son las mejores Al periodista Al ex periodista Más bien Del canal Del fútbol Al ex conductor CF Noticias Y también del Blog Deportivo De Televisión A Jorge González Grande Paz González Hermana mía Te amo mucho Besotes desde Andorra Está diciendo Ahora que está yendo En Andorra El ex periodista El CF Jorge González Pasión de hincha Se ve por todo el mundo En todo el globo terráqueo Yerco Cuando acá ya juega Rápidamente El equipo del AX Italiano Quería Quiere venir aquí La número 13 Del AX Italiano Isabel Sepúlveda Para pegarle Por qué no Armando la contra Margarita Coyenado Recuperando Laura Vargas Otra para María José Muñoz La pide La número 15 Loreto Roja Viene en la marca Salida rápida De Colo Colo A través de Geisel Prado Cuando viene En el bloqueo Estaba La propia Meili Muñoz Y va a salir En la contra A través De Javiera Martínez Va a ver Lateral Lateral ofensivo A Crisero Mundo en acrílico Favorable Para Las Itálicas Tenemos ya Cuánto 28 primer tiempo Y esto se mantiene 0 a 0 En la cancha 2 Del estadio Monumental Si ha sido Un partido parejo Con llegada De parte De los dos equipos Y bueno Son equipos Con harto Podrío ofensivo Así que En algún momento Van a caer Los goles Jerko Javiera Martínez Tocando para Constanza Espinoza El balón Que lo posee Margarita Coyenado Para Colo Colo Balón filtrado Bien ahí En la anticipación El equipo De las Itálicas Por medio De la número 2 Que era Pia Guzman Geisel Prado No alcanzó Llegar Rachel Ramírez Pero segurísima La número 23 Jael Benítez Minuto ya 29 Del primer tiempo Si Colo Colo sigue Buscando Jugando de la misma Manera Con balones Filtrados Pero pasa Lo mismo Siempre Se le queda Muy largo Los balones Y finalmente Es la arquera Benítez Quien le toca Atajar el balón Cuando Va a haber Lateral Lateral Más bien Defensivo Favorable Para el equipo Del lado Ex-Italiano Se quiere encender El elenco De Valeria Luca Ya pisando Los 30 minutos Del primer tiempo En los relojes De pasión De hincha Ha estado Yo te diría Más cerca En sí El equipo Del lado Ex-Italiano Aquí ya quiere jugar Ya rápidamente Loreto Rojas Para salir Ahora en contraataque El equipo Del popular Pero hay Lateral ofensivo Favorable Para el lado Ex-Italiano A buscar Lo número 15 Loreto Rojas Ahí para aguantar Zayén Santana Balón que lo recupera Contanza Espinosa Para el lado Ex-Italiano Esta es Espinosa Espinosa Se dio a buscar La entrega Margarita Cuyinao Jairo Gutiérrez Geisel Prado Balón filtrado Cargando a Arie Cifuentes 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 Viene cargando Cifuentes Abre para la derecha Para quien Para Ex-Italiano Viene Helfinger Encargándole A pegar o no Prefirió tocar Para Rachel Ramirez Tapabón Tapabón Y ahí vení Es como actriz De Hollywood En el achique Ya jugando María José Muñoz Prendiendo las turbinas Balón filtrado Irá a llegar Loreto Rojas No alcanzó a llegar Y sacó nomás Allí en Santana Margarita Cuyinao Viene la anticipación El lado Ex-Italiano Salida rápida De las verdes Por medio de Contanza Espinosa Cabezazo defensivo De Santana Laura Vargas Cargando Vargas Uno, dos, tres, cuatro Viene en el En el trabajo De la presión alta Era Javiera Gutiérrez Pero cuidado Que ya la pelota La tiene Colo-Colo Por medio de Javiera Gutiérrez Balonazo filtrado Para correr Rachel Ramirez Cargando Ramirez Viene Ramirez Ahí viene Quería en la barrida Contanza Espinosa Geisel Prado Cargando Prado Ahí para aguantar La marca De dos jugadores De la Italiano Quería buscar La Cote Muñoz María José Otra Otra Piagumán Colo-Colo Que quiere encontrar Las ideas Pero No lo puede realizar Porque está realizando Bien el trajo De la reconversión ofensiva El equipo del Adaxi Italiano Ahora sí Quiere salir a la velocidad De un tren bala Sayen Santana Como una volante Más ¿Por qué no? Esta es Sayen Pisando ya tres cuartos De cancha Balonazo filtrado Ay no alcanzó a llegar Bárbara Medel Por eso ya la tiene en su poder La portera Número 23 Joel Benítez Pero Laudax Italiano 32 ya del primer tiempo Sigue 0 a 0 El empate Aquí en la cancha Dos del Monumental Margarita Cullinao Ya tocando Para su compañera Ya rápidamente Que es La número 7 Que era finalmente Bárbara Medel Quería tocar Para Geisel Prado Ya era la contra Que la arma María José Muñoz Para la Audax Quería buscar A Loreta Rojas Pero viene el trabajo De la recuperación Era Santana Para Margarita Cullinao Cargando Prado ¡Oh! Había antes Tiro libre De Creta La jueza central Renata Videla Para ver Tiro libre Favorable Para el popular Minuto ya 33 Del primer tiempo En los relojes De PDH Si se está poniendo Rápido el partido ¿Y qué pasó? Cuando viene una sustitución En Colo-Colo Hacemos un partido De ida y vuelta Y ahora se viene Un tiro libre Para Colo-Colo Que tiene Jugadoras Se va Bárbara Medel Minuto 33 Primer tiempo Bárbara Medel Que no estaba igual Haciendo un buen Buen trabajo Liderando los Contraataques De Colo-Colo Y entra Al caso de Veamos Veamos Geraldine Correa La número 2 Con el más conocido Como la Colombia Geraldine Correa Y va Collinao 40 Unos 35 metros De la portería Yael Benítez Porque no puede ser Un golazo No me gustaría estar En el papel De Yael Benítez Con Esa gran Zurda Que tiene Margarita Collinao Una Yael Benítez Que también Se ha mandado Sus buenas tapadas En este partido Yerco Y va Margarita Collinao Dispuso 3 Más bien 2 2 mujeres En barrera Yael Benítez Esperando la orden De la jueza Renata Videla Va Collinao La zurda Le va a quedar A Collinao Nuevamente Armando el juego Con Fernanda Jaramillo Jaramillo Correa Ya jugando Correa Peden y fracciones Le va con cero No Va a haber Corner Lanzamiento de esquina Favorable Para Colo Colo Que busca ansiosamente El 1 a 0 Por la vía aérea Si Colo Colo Está tratando De construir un juego Con harta asociación Entre sus compañeras Pero la reconversión Defensiva A Audax Italiano Le ha permitido Complicar El partido A Colo Colo Margarita Collinao En el centro ¿Por qué no? Para que se sume Para que vaya a buscar Zayel Santana También Las delanteras Girolin Correa Rachel Ramirez También Anais y Fuentes Collinao El centro Y muy bien La portera Chael Benitez 35 Ya el primer tiempo 0 a 0 Aquí en la cancha Otra monumental Entre Colo Colo Y el lado Axitaliano Es Carletán Pueblo Esta vez Sampueblo Pisando el círculo central Antes había Tiro libre Decretaba Renata Videla Falta de parte De Loreto Rojas El atacante Del Adax Italiano Va Zayel Santana Para buscar El largo ¿Por qué no? Para buscar A Rachel Ramirez También A Girolin Correa Preferió un corto Con Escarletán Pueblo Otra defensor central Ramírez Apareciendo Porque no era Finalmente Girolin Correa Cuando la contra La quiere armar El equipo del lado Axitaliano Va a ver Lateral ofensivo ¿Por qué no? Para Colo Y la tiene Aixa Helfinger Otra con Geraldín Correa Geisel Prado Cargando Correa 1, 2, 3, 4 Cargando Correa La marca De Jairo Martínez Ahí Lateral Barbería Andrópolis Favorable Para el Popular Viene Helfinger Pide ¿Quién se muestra? Está Geisel Prado También Margarita Collinao Collinao El remate Muy bien Yael Benítez Ahí Segurísima Completa Segurísima 36 El primer tiempo No va a entrar Esa pelota Está diciendo No y no y no Muy bien Un muro completamente Yael Benítez En 37 El primer tiempo Muy buen trabajo En este primer tiempo Y Colo Colo Buscando Aprovechando el recurso Del balón O sea Del remate Fuera a distancia También teniendo jugadoras Que patean muy bien El balón Cuando no alcanzó A llegar esta vez Geraldine Correa Va a ver Lateral defensivo Favorable Para el Adax Italiano Que se toma su tiempo Porque una igualdad No le vendría Para nada mal Al conjunto Valeria Luka Pero que Vino por los 3 puntos También Valeria Luka Acá la monumental Armando la contra Viene la presión alta Es Carla Lampuero A recuperar el equipo De Adax Italiano Tienen que tener cuidado Porque Colo Colo Está buscando Mediante Collinado El balón Desde fuera Del área Cargando Correa Viene Correa 37 Ya el primer tiempo Puede lanzar al centro No prefirió Prefirió enganchar Ahora si el centro Completamente débil Va a ver Saque de fondo Favorable Para el equipo Del verde De los valles Que es el Adax Italiano Sanayisi Fuentes Se fue por la banda Izquierda Y la que recién Entró Geraldine Correa Está jugando Por la banda Derecha Por eso están Con las bandas Cambiadas Cuando va a haber Saque de fondo Favorable Para el equipo Del Adax Italiano Entrando ya A recta final Restando solamente Dos minutos Para que se acabe Este primer tiempo Si cuando estamos Viendo La banca Derecha Italiano Que están En calentamiento Haciendo el trabajo De activación Todo el elenco De Valeria Luca Cuando va a ver El lateral ofensivo Favorable Para el cacique A buscar Fernanda Jaramillo El público Que pide Algún gol De Colo Colo Acá para cerrar De manera perfecta Este campeonato ¿Cuándo se triunfa? ¿Por qué no? Loreto Rojas Laura Vargas Bien para sacarse Allí en Santana A buscar A Geraldine Correa Cargando Correa Viene Correa 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 Era el 1-0 No me lo puedo creer Utah Era la apertura De la cuenta Del cacique femenino Los pies de Geraldine Correa Si la recién Integrada En este partido Geraldine Correa Yo desde acá Vi la pelota Dentro del arco Yerco Estuvo muy cerca De marcar el primer Tanto de este partido Se salvó Obviamente Yael Benítez Armando la contra María José Muñoz Para el Labdax Italiano Y cuidado Aquí se toman las banderas ¿Por qué no? El equipo de Labdax Italiano Femenino Por medio de Rojas 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 Muy bien Espectacular Mejor que Chulí Fernanda Jaramillo En cuanto 39 Ya el primer tiempo Como Espartana Con la jugledera De la Edad Media Arramando el contraetaque El equipo popular Por medio de Rachel Ramirez Muy bien Yael Benítez Para quedarse Con la pelota Aquí en la cancha 2 Del estadio Monumental Muy bien Jaramillo Ahí Muy buena Recuperación En esa parte De la cancha Que permitió Mantener el arco En cero De Colo Colo Porque era una Oportunidad De gol Por parte del Labdax Italiano Que también De Nantes Se salvó De un gol Cuando va a haber Tiro libre Favorable Para el Labdax Italiano Para buscar A Loreto Rojas Sacando No más Era Fernanda Jaramillo Va a haber Saque de banda Más bien En Parasí El Salato Favorable Para el Labdax Italiano Que se tomó Un respiro Ya para buscar El 1 a 0 Cargando Loreto Rojas Viene Rojas El centro Y no alcanzó A llegar esta vez La otra atacante Del equipo De La Sardina Que era Isabel Sepúlveda Va a haber Saque de fondo Favorable Para Colo-Colo Minutos ya 41 Del primer tiempo Zayén Santana Fernanda Jaramillo La pide Javiera Gutiérrez 1, 2, 3, 4 Quiere pasar A tres cuartos De cancha El equipo popular Y lo hace Por medio De Jaramillo La pide Anaís Y Fuentes Quien aparece Por el centro Está Rachel Ramirez Y también Geraldine Correa Encarando Bien para quitar Contanza Espinoza Para armar la contra Para el equipo Del Adaxi Italiano Ahí aguantando La marca La presión alta De Javiera Gutiérrez Lateral Lateral A Crisero Un mundo en acrílico Favorable Para el elenco De Valeria Luca Ahí había que pedir El balón antes Hay que soltar El balón ahí Porque ya estaban Llegando Todas las marcas Por parte De Adaxi Italiano Que sigue Con la presión Alta Cuando Ya va a ir a buscar La pelota La jugadora Fernanda Jaramillo Para pedirle Mayor movilidad A Margarita Coginado También Anaís Y Fuentes A Rachel Ramirez Cuando hay otro Seque de banda Favorable Para el equipo De Claudio Soto El balón Que quiere Lo quiere buscar Anaís Y Fuentes Buscando en una cero Colo Colo Cuando Terminó el primer tiempo Ahí se relata Videla Dejaron de correr Dejaron de jugar Dejaron de disputar Dejaron De marcar O de marcar Gol es cero cero Aquí En la cancha dos Del estadio monumental Un gran primer tiempo De parte De la Vox Italiana En base al contraataque Colo Colo También Que por momentos Ha tenido lo suyo Con los remates De distancia Ahí lo tuvo Geraldine Correa También Para anotar El 1 a 0 Un partido entretenido En estos 42 minutos Del primer tiempo Pero Yo creo que va a haber Mucho Que por dialogar En los camarines Tanto para las cuadras De Valeria Luca Como Para la de Claudio Soto Yuta Aquí El partido Lo va a sacar adelante El equipo que Sepa leer bien Este partido Porque en realidad Hace un Un encuentro parejo De ida y vuelta Donde Audax Y Colo Colo Han tenido Al igual Oportunidades Para marcar gol Opinión Por lo que yo vi Colo Colo se acercó Más al arco Con remate De larga distancia Pero también Audax Tuvo lo suyo Acercándose Mediante los contragolpes Y también complicó A Colo Colo Con la salida O sea De la salida Desde atrás Dierco Saludar A Nicolás Jaiete Quien dice Vamos Audax Grande Jimena Camila Godoy Vamos Allí en Santana A Marcela Alvarado Un muro Nuestra Yael A Elvis Tequez Vamos Audax A Joana Martínez Vamos Tanitas A Joana Mondaca Quien dice Vamos Jai Martínez Más conocida como La Pulguita A Arnoldo Olivares Vamos Colo Colo Saludar también A Yanira Javiera A juega de Audax Sub-17 Y también nuevamente A Joana Martínez Quien dice Vamos María José Muñoz Más que nada También Saludar A Brian Foster Quien quiero Que también me dé Algún análisis De este primer tiempo Brian Muy buenos días Muy buenos días Yerco Yuta Y a todos Que están viendo El partido Que ha sido Bastante entretenido A pesar que Un 0 a 0 Pero un 0 a 0 Con mucho Con mucho tiro al arco Por parte de las dos escuadras Especialmente Por parte de Colo Colo Que ha dominado En términos de posición De balón Pero que le ha faltado Un poco el finiquito En la parte final Ahí han tenido Tres o cuatro oportunidades Muy cercanas de gol Y muy importante El rol que también Están haciendo las defensas Ahí por parte de De Colo Colo A través de Scarlett Ampuero Sayen Santani Y Fernanda Jaramillo Quienes han logrado Detener un poco Los embates De la escuadra De Audax italiano Que a través de María José Muñoz Catalina Barca Y Loreto Rojas Han logrado hacer Contraataques Que han sido muy peligrosos Y bastante intensos Por parte de Audax italiano Pero Bueno También La escuadra de Colo Colo No ha podido Porque Audax Tiene una portera Bastante Hábil Y muy Y con mucho Con mucha habilidad Que es Yael Benítez Que de verdad Ha hecho un buen rol En este partido En este primer tiempo Especialmente Y ha salvado bastante A Audax italiano Ante los tiros De Anaís y Fuente Margarita Coyinado Que es una de las grandes Potencias En términos de tiros Fuera del área Y bueno Audax italiano Ahí lo que debería cambiar Netamente Es intentar Dar mejores pases Tratar de Tener más Tener más el balón Y conectarse Entre las mismas jugadoras Porque Muchas veces Cuando van al ataque Son inmediatamente Interceptados Por las mismas Colo Colinas Y en el caso De Colo Colo Lo que necesita Netamente Es el finiquito Simplemente finiquito Y seguir atacando Con más seguridad Y evitar también Los pases Que terminan Siendo ineficaces Porque en muchas oportunidades Colo Colo Ha tenido oportunidades De peligro Pero han perdido Muchos balones A través de pases Que terminan O en O en Corner O sea No En saque de meta O lateral Etcétera Y eso le ha costado Bastante a Colo Colo En este primer tiempo Y hemos visto Ya en los últimos Dos partidos El de ahora Y el de Boston College Que a Colo Colo Le cuesta el primer tiempo Le cuesta Anotar Le cuesta Finiquitar El primer tiempo Especialmente Así que vamos a ver En una de esas Las charlas De Claudio Soto Determina un poco A que las jugadoras Estén más Con más fuerza Con más ánimo Y probablemente Vaya a haber Algún gol Por fin En este segundo tiempo Para consolidar En el caso De Colo Colo Un título Un invicto Totalmente Histórico Y un Audax Que también Yo creo De la charla De Valeria Luca Probablemente Va a intentar Hacer algún cambio De estrategia Algo por el estilo Para tratar De entrar más Al arco Y bueno Y obtener Los tres puntos Más que nada Para Por temas de honor Más que nada Obviamente Todo equipo Va a querer ganar Independiente De si le conviene O no En términos de puntaje Así que va a ser Un segundo tiempo Muy entretenido Y esperamos goles Y los gritos Del grande Yerko Senkovich Recordemos Que en la banca Suplente En Colo Colo Tenemos con la 12 A Valentina Humada Con la 4 Almendra Romero Con la 17 A Kisi Cortés Que me gustaría Que entrara Con la 10 A Paloma Bustamante La 6 Paula Campos Delantera Y con la 5 La defensora central Catalina Segovia En Audax Italiano Yuta La banca De Audax Está con Paz González La número 3 Número 17 Valentina Hernández La número 9 Millaray Gaete Y la número 6 Javiera Molina O sea 9 Millaray Fuentes 18 Saray Gaete Y 6 Javiera Molina Eso Eso mismo Perdón Yerko Y reiteramos Obviamente La situación Que hubo Al minuto 33 El primer tiempo Que haya salido Bárbara Medel Por Jelani Correa Con el cual Ha tenido mayor Poder ofensivo El equipo de Colo Colo Si Le falta el último toque A A Colo Colo Y también Como había dicho Brian Que le falta El finiquito A Colo Colo O sea Ha tenido oportunidades Ha sabido Llegar hacia el área Pero le falta Lo último Que es enmarcar El gol a Colo Colo Un partido Más que nada Así Limpio Sin cartelinas Amarillas Sin mucha Crítica de parte De las jugadoras A la árbitra Y también las árbitras Han tenido Un excelente trabajo Reata Videla Contra Salinas Lady Muñoz Un partido Con poco roce No han habido Algunas complicaciones Mayores Por parte De las árbitras Pero El único Problema que han tenido En este partido Es que es el tema De la mano Que también Han reclamado Algunas jugadoras De Colo Colo En cancha Que supuestamente En algunos Contraataques Le ha llegado A rebotar En la mano De algunas jugadoras De Autaxi italianos Pero además De eso Ha sido Un arbitraje Limpio Un arbitraje Bueno Y no ha Pausado mucho El partido Así que Ha sido O sea Este partido Ha podido ser Entretenido También Por un buen Arbitraje Por parte De los árbitros De hoy Vamos con nuestras Redes sociales De Pasión de Hinchas Vamos con el Facebook Como Slash Pasión de Hinchas Para que le de like Me gusta Compartir esta transmisión También Todos los programas De Pasión Fútbol Femenino Cada jueves A las 19.30 horas Con el Twitter Como arroba Pasión de Hinchas Donde podrá tuitear También Información No sé También por ejemplo Cómo va ese partido Unión de la Galera Frente A Palestino Que se está jugando También Por la última fecha La Sub-15 El canal de YouTube Donde podrá ver Partidos Entrevistas Salud De jugadoras Nuestro Instagram Como arroba Pasión de Hinchas Donde podrá ver Fotos Informaciones También No sé Mandarnos fotos Etiquetarnos También Y leer nuestras notas Por Pasión de Hinchas Con Yuta Sí Bueno Ahora Esperemos Esperamos Un segundo tiempo Que sea Intenso Ah Y también Por lo que estabas Hablando Los deportes Sí Muchos chilenos Ahora Están representando De manera Muy bien A nuestro país Esperemos Que el deporte En general En nuestro país Vaya creciendo También Bueno De Colo Colo Como te lo decía A mí me gustaría ver A Kisi Cortés Lo que puede aportar En zona media Y también A Paula Campos Que es Siento yo Que es una Tiene mayor poder De gol Que Rachel Ravire Sí Hay que buscar Ahí con los cambios Ahora estamos viendo Que están Calentando Algunos jugadores O sea La banca De Colo Colo En realidad Así que vamos a ver Qué cambios Va a realizar Claudio Soto Porque en este partido Lo que le falta A Colo Colo Es el poderío ofensivo Que también se mostró Con la entrada De Geraldine Correa Así que tenemos Que esperar También Y Obviamente Como hemos visto En algunos partidos Que cuando un equipo Realiza Una presión alta En todo el partido Hay mucho desgaste físico Y ese desgaste físico También perjudica A las jugadoras De aquel equipo Porque al final Le pueden dar vuelta Al partido Simplemente Estar perdiendo Bueno Amigos de Pasanincha Estamos acá Con una Con una linda sorpresa Acá Con Carlos Muñoz Ex delantero De De Colo Colo Actual Unión Española Bueno Carlos ¿Qué te pareció Este primer tiempo De Colo Colo Femenino Sub 15 Que igual a 0 a 0 Está levantando la copa Y donde tú tienes A tu hija Jugando para esta serie Femenina Sub 15 Con solamente 8 años Hola Buen día Bueno primero Felicitarlo a usted Hace muchos partidos Ya que he seguido Transmisiones Del fútbol femenino Y me parece Muy admirable Lo que hacen Y el apoyo Que le dan A la actividad En este último tiempo Ha crecido tanto El fútbol femenino Y lo que más Necesita apoyo Y ustedes Lo han hecho con crece Así que Felicitarlo en eso Ya entrando en el partido Bueno Colo Colo Viene de una De un campeonato La verdad Que muy bueno Estas chicas Han estado invictas Durante todo el torneo Quieren cerrar De buena forma Este último partido Ganando Levantando la copa Ojalá También Con un invicto Importante Como escuchaba También en sus relatos Y ha sido Un partido trabado Audax Italiano También tiene Muy buena jugadora Es un equipo Muy compacto En todas sus líneas Con jugadoras En el medio campo Que también Son de muy buen pie Ha tenido un par De contras Importante Interesante La respuesta De la arquera De Colo Colo También ha sido Muy buena En una muy clara Que tuvieron Y yo creo Que Colo Colo Afinando un poquito La parte ofensiva Perfectamente Se podría quedar Con este partido ¿Pero juegas Por algún resultado Por algún marcador Para este Colo Colo Femenino Sub-15? Bueno Lo primero Es que se vea Un buen fútbol De parte de los de equipo Y es lo que hemos estado Viendo en estos momentos Acá dentro de la cancha Lógicamente Me gustaría Que ganara Colo Colo Para que cierre El año De buena forma Invicta Campeonas Y también Porque Como tú dijiste En un principio Mi hija Comparte con la mayoría De las chicas Y también sería Sería lindo Verla celebrar Sin duda Alguna Que también nos gustaría Verla Por ejemplo Sobre sus virtudes Cómo juega Pero también sabemos Que tiene muy poca edad Como para que también Pueda tener partidos En el cuerpo Ponce Sí Es muy chiquita aún Tiene ocho años Normalmente entrena Con estas chicas Que ya están a un nivel Importante en el fútbol Y estas cosas le sirven Para que siga creciendo Para que aprenda de ellas Que venga a ver los partidos De sus compañeras Importante también El fútbol Ya en cancha grande Es distinta La superficie Así que Por lo mismo Yo feliz De venir a A traerla De acompañarla En lo que es su pasión Y de venir a ver A las chicas también Que siempre te brindan Un buen fútbol Y te sorprenden Cada vez más De una serie adulta Colo Colo Que el día viernes ganó O estoy goleo Por 5 a 0 ¿La ves con opciones Para ganar la Copa Libertadora En Brasil? Sí Tuve la suerte De seguir los partidos A través también De la página De la Conmebol Un triunfo importante Después del primer Traspié que tuvieron En su debut Pero lógicamente La había dado con posibilidades Colo Colo siempre En Copa Libertadora Ha hecho papeles importantes Tiene un muy buen plantel A pesar de que Muchas de sus jugadoras Ya importantes Se han partido al extranjero Creo que Que mantiene una base sólida Importante Y que puede hacer cosas Realmente buena En la Copa Y terminando Carlos ¿Algún mensaje? Saludos Para ti Y en todo lo que se viene Bueno, muchas gracias A usted Bueno amigos De Pasión de Hincha Escuchábamos A Carlos Muñoz Ex atacante De Colo Colo Actuales Unespañolas Quien tiene acá A su hija También jugando En las huestes Colo Colina Ingresó Paloma Bustamante En Colo Colo Para darle otro aire En este segundo tiempo Yuta Y también mencionar Que cinco jugadoras De la Sub-15 De Colo Colo Han sido seleccionadas Para la selección Chilena Sub-15 Que está realizando Entrenamiento Y está en proceso De selección En realidad Donde está Bárbara Medel Constanza Albornoz Geisel Prado Tapaloma Bustamante Y Anaisi Fuentes Las que nos fueron seleccionadas Por parte De este Colo Colo Sub-15 Que ha tenido Una campaña Muy buena Yerko Cuando rodó La pelota Que en este segundo tiempo Tú lo vayas A través De el Face Online De Pasión de Hincha Para todo Chile Y el Club Terráqueo O el Planeta Tierra Como quiera llamarle Aquí ya juega El equipo Del lado de Exiteliano Por medio de María José Muñoz La marca de Margarita Coginado Va a ver Lateral Lateral Sí, lateral Defensivo Favorable Para el equipo De Claudio Soto Ya para buscar El largo Ahora el conjunto De Aux Italiano Con el saque de banda Jimena Astorga Ya para buscar A Isabel Sepúlveda La contra Que le quiere armar El equipo De las Colo Que esta vez Ataca de Derecha A izquierda Paloma Bustamante Balón que lo recupera El Audax A través de Constanza Espinosa La medio terreno De Valeria Luca Cargando Espinosa Jugando el equipo De las Verdes Cuando remataba Loreta Rojas Completamente débil El balón Se va a ir finalmente Sí, por la Se va a ir al saque De meta favorable Para la escuara Del popular Cuando ya tenemos El primer minuto De este Segundo tiempo 46 ya De la Segunda etapa Ya para buscar Colo Colo El primer tanto Se muestra Paloma Bustamante Quiere prender Las turbinas Mejor Que un avión Comercial El equipo De Clos Soto encarando Anaíse Fuentes Posición De adelanto Decía La segunda Fueza asistente Lady Muñoz Tiro libre Para el Audax Italiano A buscar Cuando sacaba Pia Guzmán Balón que ya lo tiene Nuevamente La Pia La marca Ahí De Colo Colo De Rachel Ramirez A ver Tiro libre Favorable Para el Audax Italiano Quien quiere dar La sorpresa Aquí en la cancha Desde el Monumental Para buscar el largo Porque no A Loreto Rojas Quien le faltó Benzina Para llegar A esa esférica Va a haber Lateral Defensivo A Crisero Un mundo en acrílicos Favorable Para Colo Colo Ya para buscar Paloma Bustamante La salida rápida Porque no El equipo De López Soto Ayayay Cuidado Cuando Quería Rematar Era Catalina Barca Bien para sacar A Isa Helfinger Va a haber Lateral Lateral ofensivo Favorable Para el Audax Italiano Que entró con todo En este segundo tiempo Yuta Se entró con todo Falta el último toque Falta llegar un poco Más cerca al arco Cuando ya tiene La pelota El equipo Popular Buscando Zayen Santana A la velocidad De una locomotora Quiere venir Colo Colo Quien se mostraba Geraldine Correa Tocando al lado Exituliano Por medio De Contanza Espinosa Se muestra Con Jairo Martínez Cargando La Javi Martínez Irá llegar a la pelota Para lanzar el centro No alcanzó a llegar Finalmente Va a haber Saque de fondo Favorable Para el eterno campeón Contanza Albornoz Para buscar el largo La compañía Prefirio un corto Con Santana Pide que sea Por medio Del ataque construido Ahí está Helfinger Scarlett Ampuero Pasando ya Tres cuartos de cancha La pide Pedida en infracción Nada con sede La jueza Renata Videla Pero no importa Porque Ya la tiene Ya la tiene La marca De la número Cuatro De audas Demi Muñoz Tuvo que jugar Más atrás Para Gaisel Prado Le va a pegar O no Péguile 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 con derecha Pero va a reventar Nomán Quiere sacar mejor Que Chulli La número dos Del lado Y italiano Pida con más Y lo hace De gran manera Va a haber Lateral ofensivo Favorable Para Colocolo Que se enciende Ahora Minuto cuatro Del segundo tiempo Si trató de Acercarse más Hacia el arco Meterse un poco más Pero no le salió Porque ahí estuvo Bien segura La defensa De audax Italiano Balón Que lo quiere recuperar Scarlett Ampuero Para el cacique femenino Sub 15 Ahí aguantando la marca De Catalina Barca Salida rápida Del elenco popular Te lo cuenta quién El Facebook Live De pasión de hincha Para todo Chile Globo terráqueo Cargando Si fuente Penal o no Hay penal Hay penal Decreta Renata Videla Penal de parte De Jimena Astoria Cartolina María Para la lateral Por derecha De las Itálicas Se toman la cabeza La banca técnica De Valeria Luca Pero Deben estar diciendo Pero qué fue lo que hiciste Jimena Astoria Había que ir de manera limpia Pero Lo cierto es que hay Penal Favorable Para Colo Colo Femenino Minuto 5 El segundo tiempo Hay penal Para Colo Colo Justo cuando Naudaxi italiano Estaba teniendo Muy buenas oportunidades Y va Rachel Ramirez Que le estaba diciendo A la meta Hay que llegar Y se puede alcanzar Está diciendo Le quiere decir Aquí a todo el público Reto a Videla Que le está pidiendo Que no traspase Ninguna jugadora De Colo Colo Al área de meta De Yael Benítez Y va Rachel Ramirez ¡Ramírez! ¡Gol! 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 ¡Sí! De Colo Colo 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 Rachel Ramirez Minuto Minuto 50 Del segundo tiempo O sea 5 minutos Del complemento Pierna derecha Nada pudo hacer La portera Yael Benítez El bendito destino Aparecido Para el equipo De Claude Soto Yael 1 a 0 Para el equipo Del cacique Tú lo vives Lo respiro ¿Por dónde? Por el Face on Life De Pasión de Hincha Para todo Chile Y el planeta Tierra Yuta Naito Sí Muy bien ejecutado El penal Por parte de Rachel Ramirez Y también decir Que bueno Ahí Javier Astorga Para evitar el gol Que ya se está acercando Por parte de Anaís Y Fuentes No tuvo otra más Que bajar a la jugadora Y aquí permitió El penal Para el primer gol De este partido Yerco Armando el contraataque El equipo Del lado Exiteliano Pero No alcanzó a llegar Catalina Barca Va a haber lateral Defensivo Favorable Para Colo Colo Cuando se viene Una sustitución Se fue con la 2 Piagos Mana No La 5 Se fue Jaira Martínez Y entró Y entró La número Quiere alegría Quiere terminar esto Con 11 triunfos En este campeonato De transición Del fútbol femenino Sub-15 Tú lo vienes a través Del Facebook Live De Pasión de Hincha Tiro libre Favorable Para las huestes Itálicas Y está Piagos Man Para darle Al balón Para buscar El largo Porque no Está María José Muñoz También Loreto Rojas A buscar El empate Del lado Exiteliano Pero Le pone Semáforo rojo Nomás Colo Colo En zona defensiva Ya para buscar Sayen Santana La marca Que quiere Colocar el equipo Del exiteliano Por medio De Catarina Barca 1 2 3 4 Le quiere Cuando le quería Poner Semáforo rojo La defensa Del lado Exiteliano No alcanzó A llegar Finalmente Rachel Ramírez Ya despejaba Yael Benítez La guardameta Del lado Exiteliano Lateral defensivo Favorable Para El popular Prendiendo Los motores Mejor Que un auto De Fórmula 1 Es el elenco De Claudio Soto Viene Correa Lapide Cifuente Rachel Ramírez 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 Prado Ramírez Era el segundo Era el segundo De Colo Colo De que manera Cuando despejaba Mal Nuevamente La autora De la que hizo El penal Jimena Astorga Va a ver Saque de fondo Favorable Para el popular Minuto ya Nueve Del segundo Tiempo Yuta Sin minuto Nueve Y está más cerca Colo Colo De marcar El segundo Que a Odax El primero Y también destacar La corrida De Correa Que Geraldine Correa Que Demostró su magia Ahí Yersko Si es cuando Ya recupera El Odax Italiano Isabel Sepúlveda Salía rápida De Colo Colo Por medio Que era de Paloma Agustamante Ahora en el paso Filtrano Alcanzó Llegarra Neiza y Fuentes Va a ver Saque de fondo Favorable Para el Autax Italiano Saludamos a Camila Espinosa Vamos Capitana La número 8 De Autax Italiano A contarse Espinosa Joana Mundaka Nuevamente Vamos Puliquita A loca Loquita Grande Colo Colo Saludos a John Pipi El Bigotín Nosotros Que decimos Gracias por sus comentarios Todos juntos Hacemos esta transmisión Pasión de Hinchas Somos todos A loca Loquita Aplausos también Saludar a Scarlett Pinto Vamos Colo Colo A Daisy Pinto A David Soto Vamos Colo Colo Gallardo Que dice más Colo Colo Y a Solán Ya sea Grande Colo Colo Y puros corazones Que quieren el 2 a 0 Aquí en los comentarios Del Fenshule Pasión de Hinchas Cargándose Fuentes Y llegó la velocidad De una moto Viene cargándose Fuentes La marca que quería imponer Hasta el gal Rebate Travesaño Travesaño Ganaís de Fuentes A la velocidad Un cuto espacial Hizo temblar Hizo temblar El travesaño De Jail Benítez De Utah El partido Se está poniendo Muy bueno Con harto Ataque contundente Por parte de Colo Colo Y ahora con una jugada Espectacular Por parte de Anaís de Fuentes Que casi fue gol De El segundo gol Del partido Y sale la número 14 14 Se fue Catalina Barca La delantera Del AVEX Italiano Minuto 10 El segundo tiempo ¿Quién entró? Para Darles paso Sala número 18 18 ¿Qué es? Sara y Caete ¿Cuándo aquí está? ¡Cifuentes! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Cuándo? Estaba muy bien Jimena Storga Ahí Corner Corner Favorable Para Colo Colo Ya para ir a acomodar La pelota Margarita Coinao Todas con su marca Va a pedir Valeria Luca Va a coinao 11 del segundo tiempo Buscando 2 a 0 Colo Colo Yael Benita Segurísima Espectacular Ya para reventar El largo Y buscar ¿Por qué no? A Loreto Rojas Y también a Saray Gaete Esta es María José Muñoz Otra con Loreto Rojas Encarando Rojas La pide Sepúlveda Pedía mano Nada Con sede Renata Videla Armando la contra El equipo De Claudio Soto 1, 2, 3, 4 Apareciendo por la izquierda Anaís Cifuentes En compañía De Bustamante Paloma Viene Paloma 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 Penal 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 Decrieta Renata Videla Penal Esta vez Lo hizo Pia Guzmán Y se toma en la cabeza Nuevamente Valeria Luca Pero por qué muchachas Había que bajarlas De manera limpia Ahora hay cartulina amarilla Para la central Pia Guzmán Minuto 12 Del segundo tiempo Fue dura La entrada Por parte de Pia Guzmán Yo Sinceramente O sea Yo no me sé muy bien Los reglamentos Como los árbitros Pero Me da que era para Roja Porque ya era opción de gol Y quedó muy complicada Paloma Bustamante Que entró recién Cuando Yerco Se puso feo Harto roce Yerco Acá Completamente Acá bien Cartulina Roja Y hay cartulina amarilla Ahora para Fernanda Jaramillo La número 9 Cartulina amarilla Por estar peleando Con la jugadora Audaxe italiana Que por mi parte Repito Yo creo que era Para tarjeta roja Porque era ya Una opción Una opción De gol Por parte de Colo Colo Aquí Para el segundo Penal Para Colo Colo Que va a estar en busca De De su campaña Perfecta Aquí con el segundo gol Completamente Reiteramos Cartulina Javarillas Para Storga En Audaxe italiana A los 49 Del segundo tiempo Y ahora Al minuto 13 Para La jugadora De Colo Colo Que fue Más que nada Para reiterarlo La número 9 Fernanda Jaramillo Sí Cuando aquí La La hinchada De Colo Colo Estás viendo La tarjeta roja Yerko Fue muy bien Fue dura La entrada ¿Qué piensas tú Yerko? Yo creo que era Para expulsión Para Para La jugadora Pia Guzmán No Para Cartulina Amarilla ¿Cuándo está? Para darle A la pelota La propia No No, no es la número 8 Jaramillo Creo 16 o no? Va Ramirero A meter Gol 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 De Colo Colo 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 De Torno Campeón Abrazate a mí Dice Rachel Ramire A Claudio Soto Como diría El cantante De Valada Chileno Carlos Esquivel Abrázanse todo Aquí en el monumental 2 a 0 Gana ya El elenco Del cacique femenino Con doblete así De Rachel Ramire Campaña perfecta Con 11 triunfos momentáneamente Jutanaito Minuto 15 El segundo tiempo Fue ejecutado tal cual Fue el primer penal Hacia el mismo Costado del arco Y ahora logró Marcar el segundo gol También individual Y ahora Audax Italiano Realizó unos cuantos cambios No alcanzo a ver Los números Quienes fueron Las que entraron Cuando Ya quiere jugar Ya rápidamente Anais Cifuente La número En Colo Colo Se fueron La número 3 Aixa Helfinger Entró con la 5 Catarina Segovia Cuando ya quiere jugar El equipo De Colo Colo Va a ver Saque de fondo Favorable Para la escuadra Del cacique femenino Paloma Bustamante Catalina Segovia Buscando Al trasacero Colo Colo Cargando El cacique Viene El popular Correa Bravo Yael Benitez Espectacular Minuto ya 16 del segundo tiempo Fue muy buena jugada Pero Yael Benitez Repitiendo Sus buenas atajadas Laura Vargas El fútbol Que lo quería realizar El equipo Del Audax Italiano Salida rápida Prendiendo los motores Mejor cauto De Fórmula 1 Es Anais Cifuente La marca De Meili Muñoz Otra para Paloma Bustamante Ya la tiene En su poder La portera Yael Benitez Todo en esto 17 del segundo tiempo Cuando ya aquí Quiere cargar El equipo Del lado El Audax Italiano Venía Loreto Rojas Pero Ya la tiene Contanza Albornoz Bueno Jugando ya rápidamente El equipo De Colo Colo Buscando El 3 a 0 A buscar ya rápidamente El equipo De Claudio Soto Anais y Fuentes Tomando las banderas A la velocidad De una moto Otra con Paloma Bustamante Bustamante Fernanda Jaramillo Bustamante Anais y Fuentes Viene la presión alta Contanza Espinosa María José Muñoz 1, 2, 3, 4 Prendiendo Los motores Mejor que Autos de Fórmula 1 Pero aparece Viene La presión alta De Colo Colo Hay falta Falta del popular Dice Renata Videla Va a haber Tiro libre Favorable Para el Audax Italiano Si Muy buena Construcción De juego Por parte de Colo Colo Cuando Audax Italiano Está buscando El descuento Están Adelantando Sus líneas Y probablemente Vayan a estar Acercando Muy cerca Al arco De Colo Colo Salida rápida De Colo Colo Para buscar La tercera Diana Catalina Segovia La marca De Laura Vargas Por eso Tiene que jugar Ya rápidamente Para el flanco Derecho Esta es Segovia Irá a llegar La gata Segovia Llegó nomás Isabel Sepúlveda Se equivocó En la entrega El remate De Prado Buscando la salida El equipo De Valeria Luca Ahí Tiro libre Favorable Para las Itálicas A buscar Dar el largo El equipo Popular Esta es Era Mili Muñoz Salida rápida Del conjunto Del cacique 1, 2, 3, 4 A la volación Trenbala Se quiere subir A la pelota Anaís Y Fuentes Y Fuentes La piden El centro Segovia Y también Geraldine Correa Se la dejan Finalmente A la número 18 Coyinado Gol Gol Dulce De Colocolo De Colocolo De Colocolo Margarita Margarita Coyinado Minuto 19 De la segunda etapa Que es magistral La aparición De la volante Mixta Del cacique 3 a 0 Y a Juliaga La lápida Aquí en la cancha Dos Del monumental Yutanaito Colocolo Logró Tercer gol Con una muy buena Jugada Por parte De la jugadora Muy buen Juego asociado Pero Que golazo De Colinao De Yerco Muy buen Gol Logró Esquivar Alguna defensa De Audax Italiano Y logró Marcar El tercer gol De Colocolo Cuando ahora Se están yendo A hidratar En esta Mitad De segundo Tiempo Y también Aquí también La hinchada De Colocolo Celebrando El gol De Colocolo Quien está logrando En una campaña Perfecta Con su Con 12 victorias Contando de esta Y también aquí Contando Que el partido Se está volviendo Con hartos roces Bueno El primer tiempo Estaba tranquilo Y en este Segundo tiempo La árbitra Central Ha tenido Que sacar Algunas cuantas Tarjetas amarillas Por algún Algún enfrentamiento Verbal Entre jugadoras De Audax Italiano Y Colocolo Esperemos Que no No se No haya Había alguna Otra discusión Entre las jugadoras Porque eso Entorpeza Un poco Este partido El cual Ha sido Muy entretenido Por parte De los dos Equipos Un Audax Italiano Que quiere Buscar Marcar su gol Y un Colocolo Un Colocolo Quien entró Motivada En este Segundo tiempo Logrando Marcar Tres goles Yerco Saludar A Luz Maldonado Ex entrenadora De Palestino Femenino Sub 15 Felicitaciones Yerco Saludos A Bárbara Medel Yela Palinha Jaira Martínez Ex jugadores De Palestino A Stevens De la GB Vamos Hazel Prado Te amo Marcelo Muñoz Director Del Boston College Femenino Felicitaciones Por el gran trabajo Realizado por esta Gran temporada De Pasión De Hincha Abrazo Grande A David Soto Grande Albitas A Geraldine Estefanía Buena Rachel A Sebastián Gutiérrez Vamos Colocolo Ana María Vargas Vamos Sarai Gaete Sub 15 De la Italiano Había vista La Florida Fútbol Club Excelente Transmisión PDH Saludos Yerco De parte Del club Había vista La Florida Cuando aquí La pelota La tiene Jair Benito Saludar A Betzabe Orellana Ayudante Técnica De Colo femenino Allá En tierras brasileñas A David Soto Golazo Monserrat Corona Había vista La Florida Fútbol Club Buen Goy Y también A Contanza Piñak Nuevamente Y a toda la gente Que comenta Y que se suma A esta hora A la sintonía De Pasión De Hincha Un Colo Colo Que quiere Buscar su cuarto Gol Con un juego Asociado Que casi Le permitió Concretar Hacia el arco Pero les falta El último pase Yerco Isabel Sepulveda Buscar a María José Muño Muy bien La portera Contanza Alborno Para dañarse La pelota 22 Ya el segundo tiempo Gana Colo Colo Por 3 a 0 Yuta Y que le hace falta La Odax La Odax Yo la siento Un poco desesperada Buscando El ataque Yo creo que Buscar mediante La presión alta Que estaba realizando El primer tiempo Pero el problema Es que también Está el desgaste físico Así que yo creo Que algún Ya cambios Creo que ya hizo Todos Algún Contrataque Que pueda hacer A Odax Italiano Buscando los espacios Que está haciendo Colo Colo En la parte Defensiva Cuando va a haber Lateral defensivo Favorable Para la Odax Italiano Aquí tiene la pelota Meili Muñoz Sí, también A Odax Italiano La sorprenden Mal posicionada Algunas defensas Con un ataque De Colo Colo Que ha sido rápido Saludar también A nuestro director De pasión de hincha Alejandro González Cuando Ahí Lateral A Crisero Un mundo en acrílico Favorable Para Colo Colo Fernanda Jaramillo Zayén Santana La presión alta De Loreto Roja Por eso Juega rápidamente Con Scarlett Ampuero Otra para Jaramillo Pasando Jaramillo Buscando el cuarto Colo Colo Anaís Y Fuentes Cambiando de frente Seguió Cuando Quería aparecer Geisel Prado La contra Que la quiere armar El Adax Italiano Va a haber Tiro libre Favorable Para las Itálicas Se cobró Una jugada Peligrosa Por parte De Prado Tiro libre Margarita Coyinao Viene la barrida Y se viene una sustitución En el equipo De Laudax Italiano Se ve Laura Vargas La número 16 De correcto Primer tiempo Pero ya en el segundo Sufrió el cansancio De manera Desmedida Yuta Si También Es que Las jugadoras De Colo Colo Han sabido Mover Harto Harto En la parte Defensiva De Laudax De Laudax Italiano Y Bueno Entonces Aquí El desgaste físico Se hace sentir Ingresó Valentina Hernández Segovia Falta un ataque Decreta Renata Videla Contra la portera Yael Benítez En minutos Ya 26 Del Segundo tiempo Colo Colo Que hoy va a alzar La copa Con una campaña Perfecta Yuta Ha visto 11 triunfos En 11 duelos 11 triunfos 12 11 11 triunfos 11 triunfos Perdón Y además Teniendo Una ofensiva Que temer Yerko Sin duda Alguna Aunque Más bien Deberían ser 14 triunfos Porque son 14 fechas Así que son 14 triunfos En sí 7 fechas En la primera rueda Y 7 En la Segunda Rueda Algo no menor Para Colo Colo Gana Y gusta Este Colo Colo Sub 15 Cuando Saludamos también A Camilo Godoy Vamos ahí A Contanza Piñá Quien dice Dale Catalina Segovia Cuando viene Otra sustitución En Colo Colo Número 8 Viene con las 6 Paula Campos Y se baja Y se alprado De gran partido Minuto 27 Ya de la segunda etapa A probar Nuevas armas El elenco De Claudio Soto A tener más la pelota Y también Más goles Está pidiendo Aquí en la cancha Dos del Monumental Sí Y no dejan De buscar El cuarto Gol Colo Colo Asociándose Muy bien En la parte Ofensiva Con una muy buena Reconversión ofensiva Y Bueno Vamos a ver Qué pasa Ayerco Cuando va a haber Lateral Lateral Defensivo Favorable Para el equipo De Colo Colo Colinao Buscando La tercera Diana Anaís Fuentes La marca De María José Muñoz A ver Lateral Defensivo Favorable Para el Popular Cuando Ya tiene la pelota El equipo Del cacique María José Muñoz Contanza Espinosa Pelota Que la Retiene Colo Colo A buscar Anaís Sifuentes Viene cargando Sifuentes Viene Sifuentes Va a ver Corner No No Más bien Saque de fondo Favorable Para el Audax Italiano Es carnaval Locura Ya en 28 Minutos El segundo Tiempo Restando Solamente 12 Minutos Para el Término De este Encuentro Si Faltan 12 Minutos Para el Término De este Encuentro Y también Pocos Minutos Para que Colo Colo Femenino Sub 15 Levante La Copa De Campeones Cuando Ya la tiene Collinado Anaís Sifuentes Jugando Paula Campos Geraldine Correa Cargando Correa Correa Al centro Paula Campos 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 Pegueli Campo Era el cuarto Era la cuarta Diana Minuto 29 Segundo Tiempo En los pies De Paula Campos De manera Increíble Muy cerca Paula Campos Yo creo Que hubiera sido Mejor Buscar de Primera Pero está El balón Muy atrás Para Tratar de Buscar Un remate Desde su Lugar Trató De posicionarse Pero no Logró Marcar El cuarto Gol De Colo Colo A buscar El largo Yael Benítez Le llega Margarita Coyinado Paloma Bustamante Catalina Segovia Otra Para Paloma Bustamante Margarita Coyinado Bustamante Bustamante El giro Viene en el bloqueo Pia Gumman Ahí Tiro libre Favorable Para Colo Colo Y acá puede venir El cuarto Y el cuarto Y el cuarto Y el cuarto Utah Muy mal Parado Daxi Italiano Que va a tener Un tiro Tiro libre En contra Desde esa Posición Teniendo en cuenta Que Colo Colo Tiene Muchas jugadoras Con una muy buena Pegada Sobre todo Desde esa Posición Para Santana Santana ¿Cierto? Sayen Santana Para darle La pelota 25 metros De la portería De Yael Benítez Y va Santana Santana Desviado Va a haber Saque de fondo Favorable Para el Laudaxi Italiano 31 ya En los relojes Del segundo tiempo Y viene otra Sustitución En la escuadra De Valeria Luca Número 15 Se va a ir Loretto Rojas Para darle Paso Cuando ya La número 3 La hermana Del Experiista Del CF Noticias Paz González Se le hace Falta Un cambio De juego A Odex Italiano Que quiere buscar El descuento También Jugando Laudaxi Italiano A buscar El largo Quieren buscar A Paz González Que está En zona De ataque Salida Rápida Del equipo De Colo Colo Si Fuente Yael Benítez Magistral Magistral Ahora Si Colo Colo No 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 Yael Benítez Yuta Yael Benítez Le ha tocado Atajar Varios remates En este partido Lo ha hecho muy bien Pero Según yo A Odex Italiano Tiene que Tapar mejor Esa parte La banda derecha De A Odex Italiano Porque Anaís Si Fuente Está pasando Muy fácil Con balones Filtrados Bien hechos Por parte De Paloma Gustavante Creo Creo que Es hora De ir Con la Crack De La Verbería Andrópolis Yo me voy A quedar Con la Nombra 16 Rachel Ramírez La Delantera De Colo Colo Que Ha aportado Con Dos goles En este Partido Yo también Opino Lo mismo Que Rachel Ramírez Debe ser La jugadora Del partido Y también Por la Contra Barte Me ha gustado El trabajo Que ha hecho Yael Benítez Que Yo creo Que gracias A su trabajo El partido No ha sido Por más goles O sea No ha sido Una derrota Con más goles Lo propio Henao La figura Para mí La portera De la Femenina Sub-15 Yael Benítez El nombre J-A-E-L La portera De las Itálicas Femenina Sub-15 En esta Goleada Por 3 a 0 Colo Colo 33 Ya del Segundo Tiempo Con Doblete De Rachel Ramírez Y También Otro gol De Margarita Collinao Cuando hay Lateral Defensivo Favorable Para las Itálicas Ya va a ir a buscarla María José Muñoz Y también destacar El cambio que se generó En el juego Colo-Colo Con la entrada De De Geraldín Correa Y Paloma Bustamante La número 10 Exactamente Y eso yo creo que permitió Un mejor juego Por parte de Colo-Colo Yerco Ya para Jugarse ahí en Santana A buscar La cuarta Diana El cacique ¿Por qué no? Cuando Ya quiere Buscar El cuarto Tanto El equipo De Claudio Soto Fernanda Jaramillo Scarlett Ampuero Otra para La número 10 Paloma Bustamante Armando La contra El equipo Del lado Taxi Italiano Por medio De la número 18 Sarai Gaete Ya jugan Ya para recuperar El equipo Del cacique Femenino Reistiramos La crack De la herbería Andrópolis Rachel Ramírez Delantera Del cacique Cuando aquí ya carga Geraldín Correa Viene Correa Para Colo-Colo El centro Ahí saque De fondo Favorable Para la escuadra De las forasteras Que es el lado Dex Italiano Hace un momento Cuando pensamos Que igual Audex Italiano Podría sorprender Con Algún resultado Favor Para ellas Pero En este Segundo Tiempo Colo-Colo Ha sabido Controlar Mejor El partido También Controlando La posición Igual Que en el primer Tiempo Con este Triunfo Por goleada Que le está Permitiendo Tener una Campaña Perfecta Yerko Cuando hay Laterales Defensivos Favorable Para Colo-Colo María José Muñoz A buscar A Paz González Cargando González Viene González Salida rápida En contraataque Del conjunto De Claudio Soto Otra con Scarlett Ampuero 35 ya Los relojes De pasión de hincha 3 a 0 Gana Gusto y golea Aquí en la cancha Dos del monumental El eterno campeón Catalina Segovia Prendiendo las turbinas Mejor que había En comercial El centro Va a ver Corner Corner Lanzamiento de esquina Para el equipo Popular Si Colo-Colo Que se está acercando También Al cuarto gol Con un juego Asociado Y una reconversión Ofensiva Que le ha permitido Hacer unos Contraataques Que ha sabido Sorprender A las defensas Y jugadoras De Audax Italiano Aquí cuando Se ve en el Corner El centro De Segovia Querían buscar A Rachel Ramirez Saludando Nuevamente A Coqui González Que dice Grande Paz González A Omar Salazar Cuanto tiempo De juego Llevan 36 del segundo Tiempo Ganando Colo-Colo Por 3 a 0 A Pablo César Dale Palomita Bustamante Y Seira López Bien Yael Benítez La figura Del Adax Italiano Ya para buscar El largo Porque no A Paz González Catalina Segovia Buscando La cuarta Diana El elenco Popular 1, 2, 3, 4 A la velocidad Del corre Caminos Aparece Paula Campos Geraldine Correa Más atrás Para jugar Con Catalina Segovia Sayen Santana 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 Viene en la marca Para sacar El equipo Del Audax Mejor que Karateca Para buscar A María José Muñoz Bien Para recuperar Margarita Coyinado La número 9 Fernanda Jaramillo Sacó nomás La número 17 Del Audax Italiano Valentina Hernández Lateral ofensivo Favorable Para Colo-Colo 37 con 38 Paloma Bustamante Y Colo-Colo Que quiere Vagaritar Un nuevo título Derrick Magallanes A través del Face of Life Pasión de hincha Yael Benítez Para reventar Y buscar el largo ¿Por qué no? La aparición De la jugadora Número 6 Del Audax Italiano Bien ahí Para poner El semáforo rojo El equipo De las salvas Esta es Catalina Segovia Buscando Correa El centro Quiere reventar Valentina Hernández Se la dejaban A Meli Muñoz Le va a pegar Coyinado Era el cuarto Era la cuarta Diana del Cacique 38 Ya el segundo tiempo Esto sigue 3 a 0 En favor Del elenco De Claudio Soto Sigue 3 a 0 Ya Están A pocos minutos De levantar La copa Yerco Por supuesto Campaña perfecta 14 triunfos Ana María Vargas Grande Saray Garatea Grande Rachel Candice Yela Y Estefanía También a Oscar Valdeneiro Vamos Salvitas A mesa lugar A Jorge Gallardo Que fantástico Poder mostrar El esfuerzo Del género femenino Y que el medio deportivo Las conozca Gracias Pasión de hincha Más bien Gracias por todo el cariño A los familiares A la jugadora A los dirigentes También De todo el fútbol femenino Chileno Profesional Diamater Porque si nos testó Esto del fútbol femenino Lo sería posible Jugando también El equipo Del lado Italiano A jugar Paloma Bustamante El remate Muy bien Yael Benítez David Soto Quien dice que era Otro golazo Tenemos ya 39 del segundo tiempo 39 con 22 Zayén Santana Ahí para sacar Porque no Cabezazo defensivo Le va a quedar A Meili Muñoz Quien quiere pasar A tres cuartos de cancha A buscar María José Muñoz Cargando Muñoz Bien ahí En la anticipación En el trabajo defensivo Colo Colo Femenino Dice que se le va Pide que se levante Renata La propia jugadora María José Muñoz La contra Que la arma El equipo de Colo Colo Saludar a Genesis Fulnes Jugadora de Colo Colo Femenino Sub 17 Jugando Meili Muñoz Irá llegar Paz González No alcanza a llegar Ya la tiene en su poder La portera Contanza Alborno Llegando A los 40 con 12 Del segundo tiempo Yuta Una costanza Albornoz Que en este segundo tiempo No ha tenido Mucho trabajo Ya que Audax Italiano No ha logrado Llegar mucho Hacia la portería De Colo Colo Y viene Campos Puede ser el cuarto ¿Por qué no? Viene Campos Anaís y Fuentes La marca de Sepúlveda Viene Anaís Anaís La marca de Isabel Sepúlveda Lateral ofensivo Favorable Para el Popular Lateral Restaurante Muerto de Hambre De la región del Maule Fernanda Jaramillo Otra con Paloma Bustamante Encarando La marca De Contanza Espinoza Va a ver Lateral Barbería Andrópolis Favorable Para el Aux Italiano Cuando están diciendo Que las jugadoras Se calmen Parece que Hubo algún Encuentro Verbal Saludar A Carlos Vélez Entrenador De Colo Colo Femenino Que nos ve Desde tierra Brasileña Y también A todo el Plantel De la Escuela Colina Por ese Gran triunfazo De oro Anto Sport Girls De Perú Y también Desearles Todo el éxito Del mundo Anto Deportivo Eita Este lunes 19 horas A través del Face on Live De la Conmebol Para que lleguen Lleguen nuevamente A otra final Que es lo que Tanto deseamos En todo el fútbol Femenino Yuta Es todo lo que Deseamos Y todo Lo que mejor Sería Porque una Alegría más Es lo mejor Que existe Yerko Saludar A Jorge Acevedo Asistente técnico De Kemel Ferías Del entrenador De Deporto Antofagasta Femenino Tenemos ya 41 del Segundo tiempo Geisel Prado A recuperar Meili Muñoz Porque no Más atrás No le creyó Finalmente Saray Gárate Va a ver Lateral Lateral Favorable Para el equipo Del Audax Cuando aquí Ya canta Todos los familiares De Colo Colo Nuevo título Del eterno campeón Yuta Están todos Motivados Y emocionados Por la Buena campaña Que han tenido Sus familiares Algunos acá Están acompañando Los papás Mamás Y han tenido Han demostrado Un muy buen juego Este Colo Colo Femenino Ya para jugar Rápidamente El Audax Italiano Quiere buscar Ya el largo Esto es Meili Muñoz Paz González Otra con Que era con La número 6 Del Audax Italiano Quiera finalmente Javiera Molina Cuando aquí Ya quiere jugar El Audax Viene el trabajo De la recuperación Catalina Segovia Paloma Bustamante Pazo filtrado A la velocidad De la luz Se quiere venir Ana Isi Fuente Cuando Remataba Y ella tiene En su poder Yael Benítez Saludar A Zaira López Nuevamente Gracias por transmitir El partido femenino A Gloria Uyuda Felicitaciones A Jimena Estorga De Audax Italiano A Jorge Acevedo Gracias por los saludos Cuando Terminó Terminó El partido Que lo gritan todos De Vica Magallanes Por Colo Colo El ejemplo De valor Por su delida No hay nadie A quien lo iguale Porque defiende Con Gloria El tricolor Colo Colo Ganó el gusto Y goleó Por 3 a 0 Audax Italiano Dobleto De Rachel Ramírez Y también otro gol De Margarita Collinao Ahora viene El círculo Del honor El clásico Antes de La entrega De la copa Para que puedan Colocar Porque no También la canción clásica De Queen We Are The Champions A Jutanaito Si Un Colo Colo Que ganó Y goleó Un partido entretenido Como tu dijiste También Que era un partido Que hacer Con Muchos goles Audax Italiano Buscó Pero Le faltó Un poco más Para Para hacer Algún descuento En un segundo tiempo Un poco apagado Por parte De la ofensiva De Audax Italiano Pero aquí También todos contentos En la parte De la hinchada De Colo Colo A los familiares De las jugadoras Que hoy día Lograron Un gran título Acá Yerco Saludar A Jessica Espinosa Vamos a David Soto Gracias Pasión de hincha Por transmitir Excelente imagen A Solancha Sea Felicidades Colo Colo Sub 15 David Soto Grande Colo Colo También reiteramos La figura De los partidos A Rachel Ramirez Como crack De la barbería Andrópolis Y por parte De Audax Italiano Yael Benítez Por tira De Audax Italiano Feberino Sub 15 También destacar El trabajo De Anaís Y Fuentes Que a mi parecer También fue Una parte Del motor Del ataque De este equipo Colo Colo Sin duda Saludar también A Escarlo Espinto Felicidades Colo Colo Saludar a Todo el plantel Obviamente Vamos a decir Los nombres Nuevamente De estas campeonas Del cacique Contanza Albornoz Ahí está Helfinger Escarla Dampueros Ahí en Santana Fernanda Jaramillo Margarita Coyinado Javiera Gutiérrez Geisel Prado Anaís y Fuentes Rachel Ramírez Bárbara Medel También Valentina Mada Almendra Romero Yelalín Correa Kisi Cortés Paloma Bustamante Paula Campos Y Catalina Segovia Y su entrenador Claudio Soto Nosotros amigos Vamos A Más bien A A Cortés Vamos a Aire Obviamente Con a nuestros Con nuestros Piciadores Con nuestras Redes sociales Y con la promoción Del programa Pasión Fútbol Femenino Por El Face of Life De Pasión de Hincha Buenos días Amigos Los celebran Bienvenido a una nueva transmisión De Pasión de Hincha En el Fútbol Femenino Vamos con los Piciadores Barbería Andrópolis Santa Patrona De los Barbones Encuentro Martirreno 3561 Peñalolén En su página Andrópolis.gendapro.cl Si usted quiere Un nuevo corte de cabello Afeitarse Ya sea para una ocasión especial Está el Whatsapp Más 569 82 87 66 26 Saludar también A Griser Un mundo en acrílicos Si usted quiere Regalar algún galvano Ya sea un familiar A su bolola A su hijo O sea quien sea Ya sea por alguna ocasión especial Una buena nota No sé Una ceremonia Por pasar De octavos y Cuarto medio Su dirección Es Avenida Mata Con Nueva Valdez 924 El teléfono 22 26 928 Y su correo Esclílico Esclícer Arroba Gmail Punto Com Saludar también A Empanadas Y El Salato La revolución Del sabor Los mejores Empanadas Es queso Camarón Queso Lasaña Chawarma Manjarnuez Son de la salida El Metro del Llano Salida Cordillera Del Alineados Del Metro Y su lugar También salida Al restaurante Muerto de Hambre Y su dirección Humberto Silva 356 De San Clemente De la región Del Maule El mejor pollo Con papas fritas Las mejores humitas El mejor pastel De choclo La mejor ensalada César La mejor ensalada Chilena Los mejores postres De torta Miloja De chocolate Las mejores frutas Del restaurante Muerto de Hambre Abierto de 11 A 17 horas De lunes a domingo Recuerde también Ver cada jueves El programa Pasión Fútbol Femenino A las 19.30 horas Con toda la actualidad Del fútbol femenino Resultados Todas las que le hagas Entrevistas Y mucho más Y también Nuestras redes sociales El slash Pasión de hincha En Facebook Arroba En Twitter Como Arroba Pasión de hincha Nuestro canal de Youtube Como Arroba Pasión de hincha Donde podrá ver Fotos Información Y también Nuestro sitio web Pasión de hincha Punto com Donde podrá leer E entrevistarse Sobre el golf El fútbol femenino La primera división La primera B Y tantas otras Disciplinas deportivas Por PDH Porque el deporte No para Sigamos Con esta transmisión Del fútbol femenino La primera división Gracias. 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 Cuando acabamos a ver la entrega de la Copa Utah Naito, donde la va al Zarco, otro título en la serie femenina, sub-15 condolete de Rachel Ramírez y otro gol de Margarita Collinao. Sí, otro título más y otra campaña, la cual gustó a la gente de aquí también, a los familiares que hacen un esfuerzo tremendo para que estas jugadoras puedan brillar en este campeonato sub-15, donde en esta vez lograron 14 triunfos, algo impresionante y algo emocionante para las jugadoras que en algún momento van a hacer el recambio de Colo-Colo y tal vez algunas también de la selección chilena, como algunas que ya habíamos mencionado, que era la Bárbara Medel, Gaisel Prado, también estaba Paloma Bustamante y quien más era... Bárbara Medel ya también lo había dicho. Javiera Gutiérrez también, Constanza Albornoz, Paloma Bustamante, entre otras. También saludar a Rodolfo Pérez, grande alvitas por darle otra alegría al pueblo colocolino. Azaíra López, gracias a Autas, que dieron todo como siempre, niñas. Un abrazo a José Jaramillo, grande Colo-Colo sub-15 campeona, grande Fernanda Jaramillo. Lidiana Vázquez, felicidades salvas. Un abrazo a Javiera Gutiérrez. A Jenny Amsterdam, vamos Colo-Colo. A Zahira López, excelente transmisión. A José Carranza, gracias Colo-Colo por hacernos realidad ese sueño tan hermoso, ser campeón, grandes pequeñas guerreras. Cuando se va a hacer la entrega de la Copa Utah, la Balsar, el eterno campeón de la categoría sub-15. Sí, ahí está, ahí está la Copa, la entrega, la alza sub-capitana también, la número 15, Escarra Tampuero. La foto para la posteridad, para el recuerdo. Un recuerdo inolvidable para todas estas chicas de Colo-Colo femenino sub-15, Utah. Sí, sobre todo con una campaña como esta, ser inolvidable, y una Copa más para las vitrinas de este Colo-Colo femenino sub-15. Sí, sí. Vamos a ver si podemos dialogar ahora con Rachel Ramírez. Bueno, Iba Jerko ahí va a entrevistar a alguna de las figuras del partido de Rachel Ramírez, un gran partido que hizo el día de hoy. Y meritorio torneo, invictas, campeón invictas, algo que no se ve mucho en la historia de un torneo nacional. Sí, campeón invictas y también mencionar a otros equipos como Universidad de Chile, Boston College, o también como el del día de hoy, Audax Italiano, que nos han tenido un campeonato regular, un campeonato también bueno, con jugadoras muy talentosas, al igual que este Colo-Colo. Así que esperemos que en el futuro también podamos tener algún campeonato femenino, un campeonato con muchas variables, muchos equipos, los cuales tengan muchas jugadoras muy buenas donde también en la parte de selección tengan donde seleccionar. Exacto, este es el recambio que necesita, por ejemplo, el caso de Colo-Colo y los otros clubes, como tú decías, Boston College, Universidad de Chile, Audax Italiano, que fue un digno rival. Así que, bueno, ahora estamos viendo la celebración de las chicas sub-15 que realmente han hecho un magistral temporada. Y el ambiente Utah que realmente es emotivo, es uno de los grandes recuerdos que van a tener estas chicas, que es ser campeonas de un torneo nacional, uno de los grandes logros que van a recordar por siempre junto con su familia. Sí, también su familia, quienes le dieron una alegría más, quienes están siempre en las buenas y en las malas. Ahora vamos a dejar con Yerko que tiene a la figura, a la crack del partido. Bueno amigos, acá estamos con Rachel Ramírez, delantera de Colo-Colo Feminino Sub-15, crack de la Herbina Andrópolis. Bueno, Rachel, felicitaciones por este nuevo triunfo. ¿Por dónde pasó la clave de este partido y de toda la segunda rueda con 14 triunfos? Hugo, gracias por las felicitaciones. Gracias a mi compañera también, porque gracias a ella pudimos ganar el partido. Todos hicimos un buen partido entre todas juntas, como grupo, como equipo que somos. Audax, que igual hay que felicitarlo porque dio un buen partido. La temporada de esta segunda rueda, ¿cómo la viste en comparación a la primera en este cacique Feminino Sub-15? Muy bien, jugamos igual que siempre, mejorando siempre en el segundo tiempo, para demostrar lo mejor que nosotros somos. Y en la segunda fecha jugamos muy bien, de verdad. Sí, también teniendo en cuenta que ustedes lograron una campaña perfecta, donde jugaron muy bien, gustaron. ¿Qué es lo que esperan para el próximo campeonato? Ganarlo, obviamente. Y gracias a los profes que ganamos, porque ellos nos enseñaron todo lo que sabemos. Tus características como jugadora, sabemos que eres una jugadora con mucha capacidad de gol, con mucha rapidez y potencia, siendo que en la fecha anterior no había jugado titular, pero hoy demostraste que eres digna de pelear un puesto en la delantera colocolina. Porque yo me lo quise jugar para poder ganarme ese puesto, y eso fue lo que logré. Y ojalá ganemos el otro campeonato. La cosa que más destaca de este Colo Colo Feminino Sub-15, la unión de grupo, puede ser. La unión de grupo, como somos como amigas, somos como una familia, aquí entre todos. Tus sueños, tus ambiciones, llegar al primer equipo de Colo Colo, a una selección chilena, jugar en el extranjero, en Europa, no sé. Obvio, siempre el sueño de una futbolista va a ser llegar a lo más alto que se puede. ¿Este es el título especial que recuerdas o tiene otros más lindos también que recuerdas con Colo Colo Feminino Sub-15? Este es el único año y va a ser un momento muy especial para mí, porque me pude hacerme parte de Colo Colo Feminino Sub-15. Y ya para ir finalizando la entrevista, Rachel, algún mensaje, saludo que quieres dejarle a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros y a nuestro medio digital deportivo paciente hincha, por transmitir esta final de Colo Colo 3 frente a la ex de Liano Cero. Un saludo a mi familia que está en la casa viéndome, a mi tata que está de Valdivia, igual siempre me ve. A mi equipo que gracias a ellos pudimos ganar este campeonato, eso. Y a ustedes, gracias por apoyarnos siempre. Muchas gracias, Rachel, y te deseamos todo el éxito del mundo para ti y todo Colo Colo Feminino Sub-15. Gracias. Gracias. Chao. Profe, cuando queremos ver ahora si podemos hablar con el profe Claudio Soto de Colo Colo. Profe Claudio va a ir a saludar obviamente a sus familiares por este nuevo título de Colo Colo Feminino Sub-15. Algo mágico y especial, tanto para él como para todas las jugadoras de Colo Colo Feminino Utah. Sí, Claudio Soto, que ha sabido leer este partido donde en el primer tiempo Colo Colo le costó salir, pero en el segundo tiempo mostraron un juego muy muy bueno, donde lograron un partido que gustó y lograron golear, con un resultado de 3-0 ayer. Sí, cuando saludamos también a David Soto, pronto estará mi Agustina ahí jugando en las Albitas, a Bárbara Salazar, a Joana Osorio, ex-portera de Colo Colo Feminino, actual Everton, a David Soto. Qué orgullo ver las Albitas Sub-15 campeonas, algo que se agradece sinceramente. Gracias, pasión de hincha. Saludar nuevamente a José Carranza, ya Nayaret Hermosilla. Cuando ahora viene el entrenador Claudio Soto, para saber sus declaraciones a través del festival de educación de hincha, bueno, profe, más que nada, felicitaciones por esta nueva copa, por donde pasó el triunfo de su equipo. Bueno, un mérito único y exclusivo de las niñas, un trabajo que han hecho ellas, la solidaridad que le ponen para trabajar, para entrenar, así que mérito único y exclusivamente de ella. Pues todo lo mismo que en el partido anterior frente a Boston College, a la recompensación defensiva en el segundo tiempo, al ataque construido, a darle mayor verticalidad al equipo, y le resultó con doblete de Rachel Ramírez y otro gol de Margarita Collinado. Sí, bueno, el primer tiempo fue un poco complicado, no es que nosotros no... El equipo muchas veces te propone y te logra complicar. En este caso también lo hizo Audax Italiano en el primer tiempo, y en el segundo tiempo creo que nos pudimos tranquilizar un poquito más y empezar a hacer nuestro juego. También hablando sobre el tema de los primeros tiempos, que han salido un poquito complicados, ¿qué crees que es lo que necesita este Colo-Colo para, bueno, en el segundo tiempo realizaron un partido excepcional, pero qué crees que es lo que necesitan estas jugadoras para salir de igual manera en el primer tiempo? Trabajar, jugar, pasarlo bien, básicamente es eso. ¿La clave de este Colo-Colo 2018 en toda la categoría femenina sub-15, la unión de grupo quizás? Yo creo que es un todo, yo creo que la unión de grupo, hay un grupo espectacular, gracias a Dios tenemos niñas que son maravillosas en todo sentido de la palabra, la seriedad que también entregan para poder nosotros trabajar con ellas, la seriedad que también existe de parte de todo el cuerpo técnico, de la dirección, de todos, de todos. Entonces, yo creo que de ahí parte todo, desde la cabeza hasta abajo, todos son parte de este incentivo que tienen las niñas que hoy día salen campeones. ¿Son características como entrenador-profe, por lo que hemos visto a lo largo de muchos años, tiene mucho liderazgo, siento que vuelve a un entrenador muy ofensivo, que le gusta la ataque construido, jugar mucho la reconversión ofensiva? Sí, 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 bueno, es muy difícil poder encasillarme dentro de una categoría de entrenador porque finalmente uno aprende todos los días, así que estoy iniciando, he aprendido mucho con las niñas, mucho, todos los días te aprendes algo con las niñas, entonces intento por lo menos, pienso que uno teniendo el balón finalmente es la clave de todo, teniendo el balón, dando una buena posición de balón, pero como te digo, es lo que intentamos hacer y a veces se da y a veces no. Hoy día, gracias a Dios, en el segundo tiempo se dio. ¿Su sueño y sus ambiciones que tiene con Colo-Colo femenino, lo que queda de 2018 y ya para el mediano plazo? No, lo que queda, bueno, entregar, seguir entrenando, nosotros seguimos entrenando con la categoría, el sueño y el incentivo principal es que muchas de las niñas que hoy día son 2003, puedan pasar a la categoría sub-17, eso es lo principal, eso es lo principal y puedan formarse de buena manera. Y ya para ir finalizando, profe, ¿algunes mensajes, saludos, invitación que quiere dejarle a sus amigos, a sus familiares, a sus jugadoras por medio del Facebook Live de Pasión de Inche también, ¿por qué no con algún marcador para el diálogo de Frente Deportivo y Ita por la Copa Libertadores? Ya, empiezo por agradecerles a mi familia, a mi señor, a mis hijos, a toda mi familia, a mi suegra, a mis padres, a todos, a todo el cuerpo técnico en general, a las niñas, y nada, pues llamar a toda la gente que sigue a través de su página de Pasión de Incha, agradecerles a ustedes también la cobertura que le dan al fútbol femenino, que siempre han sido impecables con nosotros, y nada, pues que sigan esto por esta página, Pasión de Incha, y nada, lo otro, ¿cuál era la...? Con respecto a Colo-Colo femenino en la Copa Libertadores. Ah, no, me la juego por un 6 a 0. Sí, puede ser, porque también sabemos, pero siempre hay que respetar a todos los rivales. Sí, únicamente, pero me la juego por eso. Bueno, muchas gracias, profe, le deseamos todo el éxito del mundo para usted y a Colo-Colo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias y felicitaciones también. No, gracias. Muchas gracias, y escuchábamos, amigos, las declaraciones de Claudio Soto, entrenador de Colo-Colo femenino sub-15. Cuando saludamos aquí a toda la gente que nos ve por el Facebook Live de Pasión de Incha, todos los comentarios que nos están llegando a esta hora de la tarde, a David Soto, excelente partido y transmisión, felicidades alvitas, a Marco Celedón, grande a las populares, a José Carranza, gracias por la transmisión y así crecer el fútbol femenino. David Soto nuevamente, pronto estará mi Agustina jugando las alvitas. Y qué orgullo ver las alvitas sub-15 campeonas. Y a Rocío Magali, felicidades a todos en especial. A Geraldine Correa, nuevamente saludar a Benzabio Orellana, al profe Carlos Veli allá en Brasil, y a todo el plantel del cacique femenino, creo que el día de lunes va a tener otra tarea importante, que es enfrentar a Deportivo Ita a las 7 de la tarde. Sí, y también un saludo a todo el plantel de Colo-Colo, que está muy cerca de clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores, y esperemos que den lo máximo posible, porque son unas jugadoras muy buenas, que tienen capacidad para llegar muy lejos en esta Copa Libertadores. Sí, obviamente de Alex Deliano queríamos conversar, pero ya lamentablemente se fueron a los camarines, no se quisieron, obviamente, a ver el tema de la entrega de la Copa. Así que reiteramos también que ayer ganó la U por 1-0 ante Boston College. Estamos aún a la espera de ese partido de un 1-1 que era frente a Palestino, que aún no sabemos cómo habrá salido terminado ahí en la cancha magüía de La Reina, pero ya esperamos tenerlo ya el próximo lunes, así que vamos a ir cerrando esta transmisión con este nuevo título de Colo-Colo femenino sub-15 Utah. Un agradable nuevamente tenerte acá en esta transmisión de Pasión de Hincha, una finalísima importante para nosotros nuevamente, y también a ti por haber también debutado con una final de Colo-Colo sub-15. Gracias a ti también por darme la oportunidad de estar comentando en Pasión de Hincha, también gracias a Brian que ha sido una buena persona, un buen amigo, y un buen camarógrafo aquí también en Pasión de Hincha, que ha hecho un gran trabajo. Bueno amigos, nosotros nos vamos despidiendo con nuestras redes sociales, con el slash Pasión de Hincha, el Twitter como arroba Pasión de Hincha, donde podrá tuitear fotos, comentar también, nuestro canal de YouTube donde podrá ver entrevistas, saludos, partidos, nuestro Instagram como arroba Pasión de Hincha, donde podrá ver fotos, información, y leer nuestras notas por pasiondehincha.com, y ya para ir despidiendo a nuestros piseadores, con Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones, encuéntranos en Martirreno 3561 Peñalolén, en su página andriopolis.agendapro.cl, si usted quiere un nuevo corte de cabello, yuta, afeitarse, ya sea para alguna gala, no sé, un casamiento, está su WhatsApp, más 569-8287-6626, Acriser o Mundo en Acrílico, si usted quiere regalar algún galvano, ya sea un familiar, algún sobrino, su polola, no sé, a su hijo, la dirección es Avenida Mata, con Nueva de Valdez 924, al teléfono 2226928, al correo acrílicosacriser.gmail.com, saludar también a Empanadas y El Salato, la revolución del sabor, en cuanto a la salida cordillera del Metro del Llano, la mejoría es Empanadas de lasaña, chaguarma, queso camarón, queso pino, son de El Salato, donde también saludar al restaurante Muerto de Hambre, su dirección, Humberto Silva, 356 de San Clemente, de la región del Maule, en su horario de 11, 17 horas de lunes o domingo, el mejor pollo con pava fritas, las mejores humitas, el mejor pastel de choclo, la mejor ensalada cesa, la mejor torta de chocolate y de manjar, la encuentra en el restaurante Muerto de Hambre. De hecho, me sonó la guata por todo eso auspiciado, cuando obviamente saludamos a toda la gente que nos vio, a todo el plantel de Colo Colo Femenino, saludar también a Ramón Herrera, felicidades a todas las niñas y su gran hinchada, su familia, familiares y amigos en especial, a mi gran persona, con tan salbornoz, la portera del gran equipo campeón de Colo Colo Femenino Sub-15, felicidades, obviamente destacar mucho a todos los familiares, a la jugada, a los amigos, porque sin ellos y los familiares, Utah, esto del fútbol femenino no sería posible. Y también destacar a todos los equipos que han participado y han logrado un muy buen juego en esta campaña. Bueno amigos, de parte de Jerko Senkovich y de Utah Naito, ya nos estamos despidiendo de esta nueva transmisión, para ya volver después en el mes de diciembre, en el formato encierra de online, con el tema de los partidos de la serie adulta, producto de que va a tener los derechos de que hayan los play-offs en la serie adulta, y también después con los partidos de la serie sub-17, así que será hasta el mes de diciembre, con el fútbol femenino. Muy buenas tardes para todo Chile, y en el Globo Terráquio.